Oyouknik Nido Sagrado XVI. Lugar de descanso. Fue la misión y el territorio que el rey blanco le dio específicamente a la tribu Mo después de que se rindieron. Se puede decir que esta tierra está llena de almas, pero la misión de la tribu de las polillas es proteger esta tierra. Las palabras de Muron equivalen a un tipo espiritual montado en un fuego fatuo que viene a tu casa para hacerte preguntas. Laoden, ¿cómo puedes casar a tu hija conmigo? Entonces, tan pronto como salieron las palabras, la atmósfera de la escena ligeramente relajada volvió a quedar desierta. Los ojos del profeta gradualmente se volvieron agudos. ¿Por qué lo preguntas? Moron también notó el cambio en el profeta y supo que había entendido mal lo que quería decir, por lo que se apresuró a explicarlo. No me malinterpretes profeta, no quise ofenderte ni a ti ni a la tierra bajo mis pies. Después de pensar un rato, Moron pensó en sus palabras. Profeta, soy un gusano de una tierra lejana donde necesitamos almas para todo lo que necesitamos para sustentar la vida. Pero tengo una enfermedad extraña. No puedo absorber almas usando los métodos de mi ciudad natal. Si continúo así, me temo que se me acaba el tiempo. Moron suspiró profundamente y representó vívidamente lo que estaba pensando. Pero el profeta no se dejó engañar tan fácilmente. Él todavía no respondió y sólo miró a Moron con frialdad. Es muy difícil de engañar. Moron apretó los dientes y luego dijo. Si el profeta no lo cree, puedes revisar mi cuerpo. Antes de partir, mi tribu sólo me transmitió una pequeña alma. Ahora debería quedar muy poca. Hace mucho tiempo que escucho que las polillas ayounes dominan el camino del alma, así que viajé miles de millas para buscar una manera de rescatarlas. Los ojos de Moron eran sinceros y el profeta se conmovió un poco cuando los miró. Llamó a Moron para que se acercara y luego el profeta levantó las manos frente a su pecho. Un patrón circular complejo fue tallado instantáneamente en sus manos. De repente apareció una luz blanca y la luz se condensó en la forma de una espada en las manos del profeta. No te resistas. Descubriré si es verdad o no. Moron miró el Dream Nail en la mano del profeta y no pudo evitar gritar en su corazón que era malo, que lo había olvidado. Se puede decir que el Dream Nail es un arma exclusiva del clan Moth. Siempre que se use con otros, uno puede entrar directamente en sus sueños. Entonces, ¿no se verán sus pensamientos de un vistazo? No quedó más remedio que dar un paso a la vez. Moron relajó su mente y observó la luz blanca golpear su cuerpo. Entonces el profeta que estaba delante de él se dejó caer sobre los suaves cojines detrás de él y se quedó en silencio. Después de un rato, los ojos del profeta se abrieron lentamente. La vigilancia y la hostilidad desaparecieron por completo y fueron reemplazadas por ojos llenos de compasión. Nunca había visto un sueño tan vacío pero confuso. El cuerpo es el portador del alma y el alma es el núcleo del cuerpo. Los sueños pueden considerarse parte del alma. A través de los sueños de una persona, también podemos vislumbrar toda su alma. Se dice que el sueño de Moron estaba vacío porque el profeta no vio nada en el sueño de Moron, y mezclado porque sintió muchas almas diferentes en el sueño. Lógicamente hablando, el cuerpo de una persona lleva múltiples almas, lo que puede variar desde confusión mental en ocasiones hasta muerte súbita en el acto después de que el alma se disipa. Sin embargo, el joven frente a él se encuentra actualmente bien y parece que tiene mucha suerte. El profeta no le preguntó nada más a Moron. Le pidió que cerrara los ojos y sintiera con atención los cambios en su alma. Moron todavía estaba un poco confundido sobre lo que iba a hacer, pero el profeta sacó otro clavo de su sueño. Cuando un sentimiento familiar llegó a su cerebro, supo que algo malo estaba a punto de suceder nuevamente. ¿Qué? Acompañado de un dolor intenso, Moron se desmayó frente al profeta. Cuando se desmayó, Moron entró en un sueño. El fondo del sueño era amarillo, que parecía la luz del sol, y había muchas sombras de polillas volando en él. Este no fue su sueño, sino el sueño del profeta. No muy lejos estaba el profeta, pero había una brecha muy grande entre ellos. Moron intentó caminar hacia adelante. Efectivamente, cuando sus pies pisaron el vacío, una piedra apareció de la nada y lo sostuvo en alto. De esta manera, Moron caminó hacia el profeta paso a paso. Luego, el profeta impartió el conocimiento de Drea Amnail a Moron. Después de entrar en contacto con el misterio de la creación de Drea Amnail, Moron no pudo evitar suspirar. Pero en su opinión, ¿no es físico el Drea Amnail? Cuando despertó de nuevo, el profeta lo miraba fijamente con una sonrisa. ¿Cómo te va? ¿Sientes el encanto de los secretos de nuestro clan? Moron se puso de pie, se inclinó solemnemente ante el profeta y dijo, Gracias al profeta por sus generosas enseñanzas. Su bondad nunca será olvidada. No dijo mentiras. La importancia del Drea Amnail es insustituible en todo el juego, y su intención original de venir aquí era simplemente encontrar una manera de absorber almas. No esperaba que el profeta le diera una sorpresa tan grande. El profeta tocó la cabeza de Moron y apareció algo de luz en sus ojos, pero el profeta la suprimió rápidamente. Buen chico, tómalo y pruébalo para ver si puede salvarte la vida. Piensa en ello como una buena acción que he hecho. Después de que Moron volvió a inclinarse, se volvió y se fue. Al mirar su figura que se alejaba, el profeta comenzó a hablar consigo mismo a solas. Rey, ¿estás enojado conmigo? Rey, nunca te he olvidado, pero me he bañado en una luz más divina. Rey, no puedo soportar que se pierda su significado original. Esta es la última buena acción que hago por ti. Después de decir eso, el profeta tomó un clavo de hueso que estaba a su lado, quitó la parte que estaba encima del mango y luego lo trajo a un sueño, sin saber lo que quería. Moron salió de la casa donde estaba el profeta, de buen humor. La cosecha de este viaje superó con creces su imaginación. Moron caminó para ver qué estaba pasando con Ida, pero vio que el guardia en la entrada del cementerio había desaparecido y se escuchó un sonido similar a una pelea dentro del cementerio. Entre las voces ruidosas, había una voz que parecía muy familiar, y era la voz de Ida. Moron caminó apresuradamente hacia el cementerio y vio a Ida rodeada por un grupo de guardias frente a la tumba de su hermano mayor. La situación era muy crítica. Es realmente desafortunado. ¿De dónde sacaste a los intocables? ¿Es este un lugar al que puedes venir? Al lado del guardia había una figura gorda que vestía una túnica roja. Debería ser un noble, pero tenía mucho polvo en la cara y en la ropa. Parecía muy avergonzado y seguía insultando a Ida. La ciudad de las lágrimas no debería retener a gente humilde como tú. Realmente deberías agradecernos por nuestra tolerancia y por permitirte quedarte en esa próspera ciudad. ¿Pero ahora así es como nos pagas? Dicho esto, la figura gorda se acercó y pateó los pies de Ida. Ida lo cargó sobre su espalda, abrazando la tumba de su hermano mayor y negándose a soltarlo. Invitado, aquí no se permiten ruidos ni peleas. La persona que habló fue el guardia del cementerio que estaba afuera de la puerta. En ese momento, estaba al lado del noble, levantando su lanza para detener su siguiente movimiento. Cuando el noble vio al guardia sosteniendo la lanza frente a él, se enojó aún más. Apartó la lanza de un golpe y maldijo al guardia. Ustedes son sólo perros afligidos enviados por mi rey para proteger la tumba. ¿Qué estatus tienen y realmente se atreven a impedirme hacer cosas? Está bien, está bien, a ambos les gusta cuidar tumbas, ¿verdad? Después de decir eso, Ida miró a la indiferente Ida que custodiaba la lápida y le ordenó al guardia. Ve, destruye esa tumba y haz que te guste protegerla. El guardia levantó el clavo de hueso que tenía en la mano, pero no empezó. ¿Por qué estás ahí parado? Córtalo. Señor, ese chico me está protegiendo, él me está protegiendo, así que voy a cortarlo al mismo tiempo. ¿Por qué me pides esto por algo inútil? En ese momento, Morrón también caminó entre la multitud y se acercó a Ida, frunció el ceño y dijo. Mi señor, no sé dónde lo ofendió mi hermano, ¿entonces quieres ser tan cruel? Pero el noble ya estaba furioso en ese momento y no podía escuchar lo que dijo Morrón. Hazlo. Tan pronto como las palabras cayeron, los clavos de hueso de los guardias golpearon la lápida. Ida todavía sostiene la lápida, la tristeza en sus ojos no se ha disipado y se niega a dar un paso. El clavo de hueso de Morrón no ha sido retirado. Por el momento, sólo puede usar el movimiento de Wuma, pero el poder del alma en su cuerpo es insuficiente. Dim Tilde. Los ojos del guardia también mostraban fiereza, y levantó la lanza que tenía en la mano para bloquear los clavos de hueso que golpeaban la lápida. ¿Está el invitado decidido a romper las reglas? El rostro del noble estaba distorsionado por la ira en ese momento, y les dijo a los guardias que lo protegían detrás de él. Vamos también. Los guardias detrás de él también se apresuraron y atacaron al guardia. Las habilidades en artes marciales del guardia eran obviamente mucho mejores que las de los guardias. Ante el asedio de cuatro o cinco personas, una persona no se quedó atrás en absoluto, e incluso había una tendencia a abrumarlos. Pero era difícil para dos puños derrotar a cuatro manos, y había más de diez guardias, por lo que después de ver a sus compañeros enredar a los guardias, las personas restantes atacaron en dirección a Ida. Demasiado engañoso. Morrón estaba furioso. Sabía que Ida no era una alborotadora, por lo que los nobles intimidaban a los demás. Tomó la iniciativa de correr hacia el lado de los guardias atacantes, lo que dejó a los guardias un poco aturdidos. Un hombre sin siquiera un arma en sus manos corrió hacia ellos, estaba buscando la muerte. Un mantra oscuro resonó en su boca y levantó las manos frente a su pecho. Pronto el clavo de los sueños se condensó en sus manos. Si quería liberar el poder del alma que todavía estaba un poco por debajo de ese movimiento, Morrón sintió que debía quitárselo al grupo de personas frente a él que estaban confabulados. Justo cuando el guardia quedó aturdido por un momento, Morrón corrió hacia cierto guardia en el costado y azotó el Trian Nail hacia él ferozmente. El poder del alma surgió de sus manos a todo su cuerpo, haciendo que Morrón sintiera un tipo diferente de solidez. El guardia derrotado quedó aturdido por un momento, escuchando los susurros de sus compañeros, y luego se dio cuenta de que Morrón había venido a su lado. Originalmente, sólo quería dejar a un lado a esta persona sin vida, siempre y cuando no les impidiera hacer cosas, pero las acciones de Morrón en ese momento lo hicieron perder la cara como guardia, por lo que inmediatamente abandonó la idea. Muerte en la corte. El guardia giró en dirección al clavo de hueso y cortó hacia Morrón. Pudo ver que el hombre tardaba en reaccionar, por lo que cambió ligeramente la dirección del corte hacia el lado donde quería escapar. No puedes escapar así, no me culpes, ¿quién te dijo que me avergonzaras así? Inesperadamente, Morrón no quería huir en absoluto, sino que saltó hacia los guardias para evitar esto, lo que sorprendió a los guardias. ¿Qué está haciendo? ¿Cree que no puede morir lo suficientemente rápido? En el momento en que todos lo miraron, los ojos de Morrón de repente se iluminaron y el poder de su alma se condensó en su boca. Beber. El guardia vio a mucha gente atacando a Irana y estaba muy ansioso. Las habilidades en artes marciales de los guardias frente a él eran realmente pobres, pero como realmente no quería lastimar a nadie, todavía estaba enredado por estos guardias y no podía escapar. Justo cuando el guardia estaba decidido a dejar de luchar contra los guardias frente a él y proteger a Irá primero, hubo una repentina explosión en sus oídos. Auge. Con innumerables almas aullando saliendo de la boca de Morrón, los clavos de hueso que le cortaron a él y a sus usuarios fueron arrojados por el fantasma aullante y cayeron al suelo inconscientes. El guardia del otro lado también fue hecho retroceder una docena de pasos por la ola. Los nobles que todavía gritaban y maldecían también estaban asustados por esta escena. La escena originalmente caótica se calmó instantáneamente. Morrón también estaba muy emocionado cuando lanzó el hechizo. La conmoción de ver el alma salir rugiendo de su boca era algo que nunca había experimentado en el juego. Pero obviamente ahora no es el momento de emocionarse, así que Morrón se calmó y miró a su alrededor. Vio a los guardias y guardias no muy lejos mirándolo con expresiones extrañas. El noble reaccionó y luego gritó. ¿Qué estás mirando? Seguir. Un montón de perdedores. ¿Te doy tanto dinero cada mes sólo para que puedas ver el programa? Los guardias parecieron feos después de escuchar esto. Vieron que Morrón derribó a esas personas y ahora todavía están tirados en el suelo con vida o muerte desconocidas. Sólo los tontos se apresurarían a avanzar. El guardia aprovechó la oportunidad para acercarse al noble y lo golpeó con la palma, dejándolo inconsciente. No lo haré responsable esta vez, pero ayudaré a su empleador a regresar. Al ver que el noble quedó inconsciente, Morrón aprovechó la oportunidad para bajarse del burro. Después de todo, el golpe del Tream Nail sólo fue suficiente para que lo soltara una vez. Si el guardia volviera, no estaría seguro. Después de escuchar esto, los guardias se miraron de dos en dos y, después de un momento de silencio, se llevaron a los nobles y sus compañeros. Morrón se volvió hacia Ida detrás de él y le preguntó qué pasó. Resultó que cuando Ida estaba arrodillada para adorar a su hermano mayor, el noble pasó y accidentalmente tropezó y cayó sobre el pie de Ida. Entonces la escena simplemente sucedió. Pero Morrón quería decir, ¿eso es todo? ¿En cuanto a eso? Pero pensando en el rostro del noble en este momento, parece algo que puede hacer. ¿Sabes que casi mueres hace un momento? Al recordar la forma en que el guardia atacó a Ida, pero él se mostró indiferente, Morrón estaba un poco enojado. Ida se quedó en silencio. Sé que la tumba de tu hermano mayor es muy importante para ti, pero si mueres, ¿para quién crees que esta tumba seguirá siendo significativa? ¿Me ayudarán a proteger esta tumba? Ida se defendió con cierta confusión. ¿Ellos? ¿Quién? Solo sé que si no hubiera sido por mí, la tumba de tu hermano mayor podría haberse convertido en tu tumba. Eres una perra que cuenta con los demás para todo. Morrón señaló a Ida y maldijo. Ida tembló y no respondió. La confusión en sus ojos se convirtió en depresión. La cobardía profunda en el carácter de Ida debe cambiarse y Morrón debe romper su sueño. Mírate ahora. Un noble te ha obligado a entrar en este estado vergonzoso. ¿Aún quieres proteger la tumba de tu hermano mayor? Eres un cobarde. Mantén la guardia alta. Tarde o temprano, la tumba de tu hermano mayor será destruida por otros debido a tu debilidad. Morrón no se atrevió a regañar a Ida con demasiada dureza. Temía que Ida se deprimiera por esto. Después de hablar, se volvió hacia la puerta y se alejó. Tenía que darle algo de tiempo a Ida. Lo siento invitado, esta vez es mi culpa. El guardia hizo una reverencia y se disculpó con Morrón. Morrón no tenía la intención de avergonzar a los demás. Después de todo, no fue culpa suya. La responsabilidad no es tuya, es ese noble que es demasiado arrogante y dominante. En el análisis final, no pude detener sus malas acciones. Invitado, por favor espere aquí. El guardia caminó hasta una casa no lejos del cementerio, que parecía ser su residencia. Poco después, el guardia salió de la casa con algo en la mano. Si el huésped no me hubiera ayudado, habría incumplido mi deber. Consideren estas dos capas como mi disculpa a mis invitados. Espero que las acepten. Mientras hablaba, el guardia le entregó las dos capas que tenía en la mano a Morrón, quien las tomó y preguntó. ¿Esto es? Esta es una capa hecha especialmente por mi clan usando alas de polilla degradadas. Realmente no tengo nada valioso como disculpa, así que tengo que dársela a tu invitado. Espero que no te desagrade. Morrón acarició la capa esponjosa, pensando que la textura no era mala y se sentía mucho mejor que la ropa de su propio cuerpo. Sin embargo, después de escuchar las palabras del guardia, sus manos no pudieron evitar temblar. ¿Capa de alas de polilla? ¿Es esta una capa de alas de polilla? La voz de Morrón temblaba. El guardia asintió y dijo con cierta incertidumbre. ¿Están disgustados los invitados? ¿Disgusto? Ya era demasiado tarde para ser feliz. No esperaba que cuando llegara al lugar de descanso, pudiera cosechar dos artefactos, el Graham Nail y la Motuín Cloak. Estaba realmente feliz. No, es solo que escuché que esta cosa es muy preciosa. ¿Es apropiado? Por supuesto que es apropiado. Si el invitado no hubiera venido en mi ayuda, los ancianos me habrían expulsado del Clan Mot. ¿Es tan serio? El rey confió esta tierra a Meclan. Si algo sale mal, los ancianos definitivamente lo harán responsable y yo no puedo escapar de la culpa. Después de todo, no esperaba que hubiera nobles volviéndose locos aquí. Aunque algo sucedió aquí, no se superará fácilmente. Los ojos del guardia brillaron ferozmente y luego los volvió a ocultar. No solo te estaba ayudando ahora, sino también a mis propios amigos. Ahora me estás dando algo tan precioso, lo que me hace sentir un poco avergonzado. Quiero ser tu amigo, ¿qué tal eso? Al ver que al guardia realmente le agradaba, Morron no pudo evitar hacerse amigo de él. Después de todo, podría volver aquí en el futuro, por lo que sería bueno tener una relación con él en ese momento. Por supuesto, el invitado es tan generoso y de mente abierta, ¿quién no querría hacerse amigo de él? Mi nombre es Morron. ¿Puedo preguntar el nombre del guardia? No tengo nombre, solo llámame Jifen. Jifen sonrió de buena gana. Tenía mucha curiosidad acerca de la persona frente a él y quería hacerse amigo de él, pero Morron estaba un paso por delante. ¿Viento de cardo? ¿Por qué me suena familiar? Hermano Jifen, veo que eres muy hábil en artes marciales. ¿Por qué estás vigilando el cementerio aquí en lugar de salir a explorar? Jaja, eso es una exageración. De hecho, como polilla, ya me estoy acercando a mis años crepusculares y soy impotente. Además, cuando estaba en mi mejor momento, ya había viajado a Yownest. Jifen sonrió con orgullo, con los ojos llenos de recuerdos, pero aliviado. Al mirar a Jifen frente a él, Morron también lo esperaba con ansias. ¿Cuándo podrá visitar a Yownest? Pero durante el período en que viajé a Yownest, no vi muchos de los métodos que acababa de usar mi hermano. Puedo ver que he liberado el poder del alma de alguna manera, pero tengo algunas dudas sobre cómo tiene ese poder. ¿Puedes responderme? A Morron le dio vergüenza negarse, pero no pudo responder a esta pregunta. Descubrió que los hechizos que le enseñó Humano requerían el proceso de invocación como el Graham Nile. Para liberar los hechizos, sólo necesitaba un pensamiento en su mente. Por supuesto, esto sólo requería un alma suficiente. Morron dijo en tono de disculpa. Hermano Jifen, no lo escondí intencionalmente. Este hechizo no fue creado por mí. Me lo enseñó un amigo y me advirtió que no lo transmitiera a otros para evitar que perturbara al mundo. Entonces, está bien, es sólo que nunca había visto a nadie usar su alma hasta tal punto. Ese amigo tuyo debe ser una persona increíble. A Jifen no le importaba, todos tenían secretos y él también sintió curiosidad por un momento. Los dos se sentaron en el suelo y charlaron durante un largo rato. Jifen conversó con él sobre muchas cosas fuera de Ajonest, y Morron no pudo evitar querer explorar. Al ver a Jifen hablando frente a él, Morron no pudo evitar estar en trance, pero de repente se dio cuenta de un problema muy grave. El rey blanco fundó Ajonest, el clan de las polillas se rindió y el contenedor aún no se ha creado. ¿Qué pasa con la radiación? Radiant observó impotente cómo las tribus nacidas bajo su brillantez se rendían. Morron quería preguntarle a Jifen, pero no sabía cómo hacerlo. Después de todo, si Jifen preguntara, no podría explicarlo. Justo cuando estaba preocupado por cómo hablar, Ida salió por la puerta lateral y miró a Morron con ojos firmes. Morron, llévame a hacer un clavo para hueso. Morron se despidió de Jifen y puso un pie en el camino de regreso a la ciudad con Ida. Hermano, Wuma te enseñó ese truco antes en el cementerio. Los dos estaban en el ascensor y Morron no negó la pregunta de Ida. ¿Puedes enseñarme? Quiero, no. Antes de que Ida pudiera terminar de hablar, Morron simplemente se negó. ¿Por qué? No te enseñaré este hechizo. Incluso si te lo enseño, no podrás usarlo. Después de escuchar la respuesta de Morron, Ida pensó que todavía estaba preocupado por lo que sucedió en el cementerio y dijo con ansiedad. «Hermano, sé que todavía estás enojado conmigo, yo, toca, para, para, ¿quién está enojado contigo? ¿En tu opinión, soy una persona tan tacaña?» Morron lo interrumpió, sabiendo que había entendido mal lo que quería decir. «No te enseño no por qué esté enojado contigo, sino por qué realmente no puedes usar este hechizo. ¿Por qué? Porque morirás si lo usas». Dijo Morron con calma. Después de escuchar esto, Ida se sorprendió, pero luego sintió que Morron le estaba jugando una mala pasada. «Entonces, ¿por qué estás bien? Somos diferentes». Ida. Morron eliminó y corrigió algo de lo que Wuma dijo ese día y le dijo brevemente a Ida por qué moriría si lo usara. «¡Qué pena! ¡Ojalá hubiera nacido de la misma raza que tú!» Ida suspiró a un lado y Morron lo estranguló deliberadamente cuando lo vio así. «¿Qué, después de aprender a hacerlo, te atreves a tomar medidas contra es noble? ¿Realmente no crees que sea un problema con este hechizo, verdad?» Ida hizo un gesto con la mano para indicarle que dejara de hablar. «Sé que es mi problema personal. Incluso con tus medios, mi elección sería la misma que entonces. Siempre pensé que tal vez estaría bien si lo aguantaba por un tiempo, y todo terminaría si lo aguantaba un poco más. Sí, moriré si lo soporto». Punto punto punto. Ya era muy tarde después de que los dos regresaron a la ciudad de las lágrimas, y sólo se podían ver escasos guardias patrullando las calles. Como dijo Ida antes, aparte de los guardias, había muy pocos civiles en la calle y no se vio a nadie duermiendo afuera. Moron entrecerró los ojos y miró la ciudad silenciosa, esperando que no todas las personas que encontró hoy vivieran aquí, de lo contrario, tarde o temprano, tendría problemas aquí. Moron todavía duerme en casa de Ida. A veces siente que esto es bueno. De todos modos, es sólo un lugar para dormir, así que de ahora en adelante también podría dormir en la casa de Ida. «Levántate, vamos a hacer clavos para huesos». Ida le dio unas palmaritas a Moron, que todavía dormía profundamente. Estaba un poco emocionado. Hoy iba a recibir su propio clavo de hueso. Moron esperó un rato antes de levantarse. Todo fue por culpa de la cama. Había viajado en el tiempo hasta aquí, pero todavía no podía deshacerse de la tentación de la cama. Los dos caminaron por la calle hacia el camino donde estaba el clavador de huesos. Como era de esperar, les tomó bastante tiempo. Moron de repente recordó que la capa de alas de polilla que Jifen le había dado estaba en su cuerpo pero no estaba usada, por lo que inmediatamente la sacó y le arrojó una Ida. «¿Qué es esto?» Ida sacudió la capa que le arrojó Moron y descubrió que estaba en tiras. No pudo evitar devolvérselo a Moron con disgusto. «¿Por qué me dejaste algunos trapos?» «Aunque gasté algo de dinero, no soy tan pobre». Moron le puso los ojos en blanco. El jabalí no pudo comerse la fina paja, así que la cubrió él solo. Efectivamente, después de ponerse la capa de alas de polilla, instantáneamente sintió que su cuerpo era varias veces más liviano. Si explotaba su poder instantáneamente, podría correr una distancia corta, lo que podría considerarse como una replicación del efecto de la capa de alas de polilla en el juego. Moron no podía esperar para correr hacia adelante y, de hecho, su velocidad había mejorado significativamente. Después de correr unos diez metros, corrió de regreso hacia Ida, sintiéndose muy feliz. Cuando Ida vio a Moron comportándose así, ¿cómo podrían no saber que este era el efecto de la capa que acababa de arrojar hacia atrás y rápidamente se acercó a Moron? «¿Qué?» «Dámelo, puedo probarlo también. ¿Quieres?» Los ojos de Ida brillaron y asintió vigorosamente dos veces. Moron sacó otra capa con alas de polilla, pero no se la dio a Ida. En cambio, se lo ató en la cabeza y lo alisó hacia arriba, haciéndolo parecer un montón de trenzas. Entonces Ida vio a Moron mostrándole una sonrisa misteriosa. El fuerte viento también regresa. Ida no sabía qué decir, pero después de decir eso, Moron corrió hacia adelante, dejando solo a Ida con una hermosa espalda. «¡Mierda, Moron, detente y devuélveme mi capa!» Esta vez los dos llegaron rápidamente frente a la casa del fabricante de uñas. Ida todavía suspiraba ante la magia de la capa. Nunca había corrido tan rápido. Aunque requirió mucho esfuerzo en el camino, el fuerte viento soplaba en sus mejillas. El buen momento no le hizo arrepentirse. Efectivamente, es mejor beberlo de vez en cuando. Moron llamó a la puerta de la casa y la abrió después de recibir la respuesta del interior. La clavadora de huesos que tengo delante no ha cambiado en absoluto con respecto a la que vi hace unos días. Incluso la posición sentada y el gesto de empuñar el martillo son exactamente iguales. «Maestra Nalis, estoy aquí para conseguir mis clavos de hueso». Nalis seguía golpeando la mesa de Forja y no respondió a sus palabras. Moron también está acostumbrado. Nalis no debería terminar una etapa sin entrenar y no hará caso a nadie. Después de esperar un rato, el martillo de Forja en la mano de Nalis disminuyó gradualmente hasta detenerse. Luego se levantó y caminó hacia un lado de la habitación, tomó un par de clavos de hueso y se los entregó a Moron. Moron tomó el clavo de hueso y no pudo soltarlo debido al brillo que desprendía. Cuando pensó que este clavo de hueso lo acompañaría durante todo su viaje a John Est, no pudo evitar sentirse emocionado. «Maestro Nalis, ¿puedo nombrarlo? Como sea, este clavo de hueso fue hecho originalmente para ti. Los clavos de hueso destruirán enemigos poderosos vertical y horizontalmente, y toda la inmundicia acumulada en la atmósfera maligna será eliminada, que rompa la inmundicia». Nalis lo recitó dos veces en silencio y pronunció el buen nombre. Después de decir eso, planeó continuar con la forja inacabada. «Maestra Nalis, espere. Yo también quiero hacer clavos para huesos». Nalis hizo una pausa, se dio vuelta y frunció el ceño, mirando a Ida a un lado. «Piénsalo antes de hablar. Vine aquí después de pensarlo». Al ver que Nalis estaba a punto de darse la vuelta nuevamente, Ida dijo rápidamente. «Los clavos de hueso que quiero hacer son un poco especiales». «No sé si la maestra Nalis podrá hacerlos», la voz de Ida disminuyó lentamente, porque vio que Nalis había comenzado a sonarse la barba y mirar fijamente. «Buen chico, esta es la primera vez que escucho a alguien dudar de mis habilidades, digamos». «El niño quiere hacer uno, más exactamente, dos clavos para huesos». «¿De acuerdo?» Nalis no entendió lo que quería decir. «Estos dos clavos de hueso son originalmente un solo cuerpo. Si se separan, el ataque será muy rápido. Si se combinan, el ataque será muy poderoso. Divididos, son tan rápidos como los truenos y los relámpagos, pero juntos son lo suficientemente poderosos como para derrotar a mil enemigos». «Morron» intervino desde un lado. «Sí, sí, eso es lo que quiero decir, amigo, eres muy educado». Ida levantó el pulgar hacia Morron, con los ojos llenos de admiración, lo que hizo que Morron se avergonzara un poco. Después de escuchar sus descripciones, Nalis miró a Ida con incredulidad. «No esperaba que fueras muy imaginativo. He estado inmerso en este arte durante muchos años, pero nunca había hecho un clavo de hueso con esa ciudad». «¿Se puede hacer eso, maestra Nalis?» «Ven a recogerlo en dos días». Nalis se dio la vuelta y se preparó para blandir el martillo que tenía en la mano. «Maestra Nalis, ¿aún no ha dicho cuánto?» «700 geo». «¿Es tan barato?» «Si Ida escuchara esto hace unos días, definitivamente encontraría el tiempo y le daría algunas bocetadas». «Un par de clavos de hueso de Morron cuesta 500 geo, y mucho menos sus dos clavos de hueso». «Aunque se pueden combinar en uno solo, después de todo no tiene precedentes y aún es necesario superar ciertas dificultades técnicas. Me has traído una muy buena idea, así que este es un descuento para ti». Ida estaba un poco contenta. No esperaba que una idea pudiera ayudarle a ahorrar mucho, así que rápidamente puso a Gio en una caja a un lado. «Entonces, por favor, déjelo en manos de la maestra Nalis». Nalis los ignoró y se concentró en su trabajo. Los dos salieron de la casa y Morron le preguntó a Ida con curiosidad. «¿De dónde sacaste esta idea?» «En realidad, quería crear dos clavos de hueso desde el principio. Uno me representa a mí y el otro representa a mi hermano mayor». «Entonces pensé en cómo mi hermano mayor me había tratado como si fuera suyo todos esos años atrás, entonces, ¿cómo podría trazar una línea clara con él, incluso si fuera un clavo de hueso?» «Entonces se me ocurrió la idea». Morron admiraba mucho a Ida y de repente se sintió un poco molesto. «¿Por qué no pensó en conseguir un clavo de hueso creativo a pesar de que estaba aquí?» Pensando así, Morron puso su mano sobre el clavo de hueso, pero accidentalmente la puso en la hoja de la uña, rascándose la piel de la mano. «Oye Tilde, déjame pensarlo, no sucederá». Había una sonrisa irónica en su corazón, debe ser que la mierda en su mano se estaba quejando de él. «¿Entonces has pensado en cómo llamar tu uña de hueso?» Un, Ida pensó un rato y dijo, «Sólo llámalo, concéntrico». Después de que los dos regresaron a la ciudad, caminaron por la calle, algo ociosos. De hecho, es lógico que Morron tuviera que obtener primero una licencia para poseer clavos de hueso, pero el trozo de geo que tenía en el bolsillo probablemente sería confiscado tan pronto como sacara el clavo de hueso. Como último recurso, Morron tuvo que esconder los clavos de hueso en la casa de Ida. «Oye, ¿por qué crees que este dinero se gasta tan rápido?» «No, tengo que encontrar trabajo. Es muy incómodo no tener dinero». «Ida, ¿sabes dónde más puedes ganar geo además del letrero?» Después de escuchar esto, Ida pensó un rato, aplaudió y dijo, «De hecho, existe un lugar así». Escuché a la casera decirlo antes. «Oye, ¿cómo se llama, oh?» «Ahora que lo pienso, llame a la oficina de correo de Yuan». «¿Oficina de correo existente?» «¿Departamento de gobierno?» «¿Qué hace?» Morron llegó directamente a la tercera empresa. No es un departamento gubernamental, más bien un intermediario para ser precisos. Hay muchas tareas encargadas allí y las recompensas son bastante considerables, pero la mayoría de ellas tienen que ir a otros lugares y los riesgos no son bajos. Por lo general, los aventureros con algunas habilidades asumen las comisiones. Ida miró a Morron a su lado y dijo con una sonrisa, «Deberías poder probarlo ahora». Cuando Morron escuchó que este lugar era fantástico, pudo ganar dinero y explorar el exterior, matando dos pájaros de un tiro. «Vamos, llévame a verte». No mucho después, Morron vio la dirección postal lejana que mencionó Ida. La fachada de este lugar es similar a la de una taberna de callejón, pero la decoración es un poco más alta. Los dos entraron a la casa y vieron muchas tareas diferentes fijadas con clavos en la pared. Muchas personas se pararon frente a la pared y observaron qué tareas eran adecuadas para ellos. El camarero de al lado vio a las dos caras nuevas entrar a la tienda, los saludó con una sonrisa y dijo, «¿Estos dos invitados están aquí por primera vez?». Los dos asintieron y Morron preguntó, «¿Puedes presentarme el método de encomienda aquí?». «Por supuesto, por favor ven por aquí». Siguiendo el ejemplo del camarero, los dos se acercaron al mostrador. El empleado sacó un modelo de formulario de comisión de un lado y lo extendió sobre la mesa. Si el cliente quiere aceptar la comisión, mire aquí. Habrá instrucciones detalladas sobre la remuneración, recompensas y comisiones adicionales, así como los requisitos de las tareas. El empleado señaló un lugar en el formulario de pedido y continuó. Después de aceptar la comisión, el cliente debe traer un formulario de comisión para completarla. Después de que el comisionado deje una marca y puntúe, el cliente puede regresar con este formulario para cobrar la recompensa. Utilizaremos la puntuación para determinar si el destinatario merece recompensas adicionales de la comisión. Morron asintió, ¿no es este el mensajero? Por supuesto, si el cliente quiere recibir una comisión, puede simplemente completarla de acuerdo con el proceso de este formulario. Agitando las manos, Morron dijo que solo estaban aquí para recibir órdenes. Después de escuchar esto, el empleado señaló la pared que vieron cuando entraron por primera vez y dijo que la mayoría de las órdenes estaban en ella. Podrían elegir con cuidado. Después de seleccionar, vendrían al mostrador. Solo confirma. Los dos llegaron al muro de la comisión. Había mucha gente alrededor mirando las comisiones en la pared. Morron le susurró a Ida a su lado. Mira qué tipo de comisiones hay que tienen mucho dinero pero muchos problemas, y sé inteligente. Ida asintió y los dos comenzaron a buscar en el muro de la comisión. La mayoría de los encargos en el muro no eran tan peligrosos como Morron imaginaba, como por ejemplo. Las cosas del norte de la ciudad se envían al oeste de la ciudad. La recompensa es pequeña pero la tarea es sencilla. Los bienes en la ciudad se transportan fuera de la ciudad y la recompensa es alta pero el número de personas está estipulado. Ayuda a encontrar cierto objeto valioso perdido en la ciudad. La recompensa es ligeramente mayor pero la tarea es tediosa. Los dos buscaron en la pared durante mucho tiempo pero no pudieron encontrar un encargo satisfactorio e Ida se sintió un poco cansada. Al ver que Morron todavía estaba buscando, Ida regresó al mostrador y le preguntó al empleado. Tenemos otras comisiones aquí. ¿Qué quieren los invitados? Del tipo que es menos peligroso y más gratificante, Ida se sonrojó un poco y él se sintió un poco avergonzado por lo que dijo. Si existiera un trabajo así, ¿cómo podrían otros dejárselo a ellos? Olvídalo, hermanito, finge que no dije nada. Ida sonrió burlonamente, se dio la vuelta y planeó regresar y mirar más de cerca para ver si faltaban comisiones. Oye, invitado, no te vayas con prisa todavía. El empleado detuvo a Ida y sacó una comisión amarillenta del gabinete detrás de ella. Tengo una comisión que cumple con tus requisitos, pero, había una expresión inexplicable en el rostro del chico. Al ver el rostro avergonzado del camarero, Ida se apresuró a decir. Está bien, amigo, todavía podemos soportar algunas dificultades, no te preocupes. Bueno, esta orden requiere algunas dificultades y es una orden a largo plazo. Nadie la ha aceptado durante mucho tiempo, así que la eliminé. El empleado le entregó el formulario de pedido a Morro de Ida parecía un poco confundida. La solicitud en la orden es encontrar un compañero de entrenamiento. El requisito es que cualquiera pueda simplemente empuñar un clavo de hueso. La recompensa también es muy generosa. Cien euros al día y el sparring desde al menos un mes. ¿Nadie acepta este encargo? Cuando Ida vio que esta tarea era bastante fácil, ¿cómo nadie podría realizarla? Le preguntó al hombre un poco feliz. Esta comisión no pone en peligro la vida, ¿verdad? El chico dudó un momento y luego tartamudeó. Es verdad, no pone en peligro la vida. Está bien. Esa es la comisión. ¿En serio? ¿Invitado? ¿Tienes que compensar a Gio si haces algún cambio después de la confirmación? El empleado le hizo un gesto vago con los ojos a Ida para que mirara más de cerca. Deja de decir tonterías, eso es todo. Ida finalmente encontró un encargo que le gustaba, pero no podía permitir que otros lo descubrieran y se lo arrebataran. Además, si su hermano tenía ese tipo de habilidad, ¿tenía miedo de que su empleador le pusiera las cosas difíciles? Después de que el empleado confirmó, Ida recogió la comisión y felizmente sacó a Morron, que todavía estaba mirando la comisión en la pared, de la oficina de correo. ¿Qué ocurre? Al ver la mirada alegre de Ida, Morron sintió curiosidad por saber qué sucedió. Acabo de encontrar una gran comisión de mi chico. No pone en peligro mi vida y el salario es muy alto. Estoy un poco cansado, pero eso no es nada. ¿En serio? Muéstramelo. Después de escuchar esto, Morron estaba un poco emocionado. Había estado buscando en la pared durante mucho tiempo, pero no podía encontrar un encargo que le gustara. Al hacerse cargo de la comisión de manos de Ida, suspiró aliviado cuando vio que se trataba de un entrenamiento de larga duración de un mes. Aunque estaban un poco cansados, no tuvieron nada que hacer durante este periodo. Este trabajo no solo les permitió familiarizarse con los clavos de hueso, sino también qué maravilloso es ganar dinero. Morron miró con admiración a Ida, quien estaba secretamente encantada. Al ver esto, Ida levantó levemente la barbilla y dijo. ¿Cómo te va? Hermano, tienes buen gusto. El más previsor. Morron levantó el pulgar y elogió. Mirando hacia la ubicación del cliente, Dittmout. Morron tenía algunos malos presentimientos en su corazón, pero no pensó demasiado. Afortunadamente, esta comisión no tiene límite en el número de personas y pueden ir ambos. No es fácil para Ida encontrar un encargo así, por lo que decidió invitar a Ida a una comida para celebrar. Después de comer, los dos no actuaron con prisa. Tomaría otro día conseguir los clavos de hueso de Ida, así que regresaron a empacar las cosas que necesitaban para el camino. Ida, ¿sabes dónde podemos vender mapas aquí? Ida negó con la cabeza. Normalmente seguía al convoy cuando salía de la ciudad. No necesitaba preocuparse por la ruta. Tsk, entonces tenemos que dedicar tiempo a buscar un mapa, de lo contrario no sabremos cómo llegar allí. Vuelve y limpia primero. Después de todo, es sólo un mes. Buscaré un lugar que venda mapas. Fila. Después de eso, Ida volvió a preparar las cosas y Morron caminó hacia la calle. De hecho, originalmente quería preguntarle a Fato si había un mapa de ruta para esa carga. Si lo hubiera, podría usarlo directamente. Después de todo, Dimmout estaba justo encima del cruce. Es muy difícil no tener herramientas de comunicación, el problema fue que no pudo encontrar a Fato, por lo que no le quedó más remedio que salir a la calle a buscarlo. El mercado de la ciudad de las lágrimas no era diferente del día en que llegó Morron por primera vez. Fue muy animado. Morron miró los puestos cercanos mientras caminaba. Después de caminar durante mucho tiempo, Morron descubrió que en esta calle se vendían medicinas a base de hierbas, minerales o ropa y joyas. Ni siquiera había un mapa a la vista. No tuvo más remedio que preguntar a los comerciantes de la calle. Jefe, ¿sabe dónde puedo comprar mapas? No lo sé, jefe, ¿sabe dónde puedo comprar mapas? Tienes que preguntarle a alguien más, Morron repitió esta conversación más de una docena de veces y finalmente obtuvo una pista de un comerciante que vendía mineral. Si quieres comprar un mapa, ¿quieres ir a la montaña? El empresario sacó un rollo de mapas y le preguntó a Morron. Después de buscar durante mucho tiempo, Morron finalmente escuchó algunas respuestas útiles y rápidamente dijo, Sí, definitivamente lo quiero, ¿cuánto cuesta? Morron sostenía un mapa en una mano y un trozo de mineral rosado en la otra, con una expresión desconsolada en su rostro. ¡Qué especulador! No solo vendes el mapa, sino que también lo empaquetas con el mineral y lo vendes juntos. Lo más importante no son las ventas en paquete, sino que Morron descubrió que la pieza de lo que el comerciante llamó una mina del tesoro que compró por 80 euros era solo 5 euros de otro comerciante, y la calidad era incluso mejor que la que tenía. Él tuvo. Bien. Esto le hizo incapaz de aguantar más y todavía estaba pensando en vender el mineral para recuperar algo de salud. En el camino de regreso a la casa de ida, la espalda de Morron mostró frustración. Hay otra persona triste en esta ciudad. Después de que ida fue a Annalise a buscar los clavos para huesos, los dos se embarcaron en el viaje a Digmout. Según el mapa proporcionado por el empresario, los dos tenían que ir primero al lugar de descanso y luego ir desde Blue Lake hasta Crossroad. El camino hacia el lugar de descanso es el mismo que antes, solo deja que ida te guíe. Ida, ¿dónde están tus uñas de hueso? Morron no vio rastros de los clavos de hueso en ida y se preguntó si los había olvidado. Ida agitó un paquete en forma de pilar en su espalda e hizo una señal con los ojos. Déjame ver cómo se ve. Está bien, solo espera. Los dos ya habían subido al ascensor que conducía al lugar de descanso. Estaría bien si le quitaran los clavos de hueso. Ida dejó el equipaje detrás de ella, sacó el clavo de hueso y se lo entregó a Morron. Morron lo tomó y miró la apariencia de los clavos de hueso. La forma era muy novedosa. Si se observa de cerca el clavo de hueso, aunque el mango de hueso es cilíndrico, está compuesto por dos mangos de hueso en espiral. El cuerpo del clavo no es una pirámide recta tradicional compuesta por cuatro láminas de hueso, sino una media luna con solo dos lados de la lámina. Toda la uña de hueso era tan hermosa que Morron no pudo evitar admirarla. Como se espera de un maestro, puede hacer que las armas parezcan obras de arte. Esto todavía se puede separar, ¿verdad? Por supuesto. Ida tomó el clavo de hueso en la mano de Morron, sostuvo el mango de hueso con ambas manos y aplicó fuerza en la dirección opuesta. Inmediatamente apareció un espacio en el clavo de hueso. Cuando Ida giró su mano, todo el clavo de hueso se partió en dos. Utilice clavos de hueso largos y delgados en forma de media luna con diferentes curvaturas. D.S.K., 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 debería ser el primero en Ayounest en tener un clavo de hueso tan especial. No lo decepciones. Morron siguió el mapa y llegó al borde del lago azul. En este mundo subterráneo, el interminable lago azul era uno de los lugares más impresionantes en su memoria. Ida también estaba relajada y feliz. Lo que lo hizo aún más gratificante fue que la orilla del lago estaba muy limpia y no había clavos de hueso insertados en el suelo en ninguna parte. ¿Vamos al otro lado del lago? Morron asintió y comenzó a buscar barcos disponibles junto al lago. El lago azul era muy ancho, pero no tendría problemas para cruzarlo nadando, pero Ida tal vez no pudiera hacerlo. Hermano, ¿cómo cobramos por este barco? Morron encontró un pequeño bote apoyado en el lago y le dijo al barquero. 50 euros por persona, señor invitado. Dijo el barquero con una sonrisa. 20. Desde que casi lo engañaron la última vez, Morron ya no compra cosas de la manera habitual. 45 por persona, señor, este también es un trabajo físico para mí, no es fácil. Es fácil para mí. 20. 40 por persona es indispensable. Señor, tenga consideración conmigo. Bueno, si tú lo dices, cedo un poco. 21 por persona, no más. Olvídelo, señor, busque a otra persona. No ofrecemos un precio tan bajo por recoger gente, dijo enojado el barquero. Está bien, discúlpeme. Morron caminó hacia otro barco. Cuando el barquero vio que se iba, movió la comisura de la boca y dijo rápidamente. No, señor, 21 son 21, simplemente haga amigos y suba al barco. Ida se quedó estupefacta. Solía negociar poco a poco. Al ver lo enojado que parecía el jefe, no se atrevió a cortar más. Nunca había visto una ganga así. Morron le dio unas palmaditas a Ida, que estaba detrás, sonrió torcidamente y los dos subieron juntos al barco. Señor, ¿va a la cima de la montaña? Morron negó con la cabeza. ¿No ir a la cima de la montaña? Eso es ir al cruce, pero la mayoría de las personas que llevamos van a la cima de la montaña. ¿Hay algo bueno allí en la cima de la montaña? Preguntó Morron, recordando el mineral que le compró antes al especulador. No sé mucho sobre esto. Hay mucha gente minando allí. Escuché que otros ni siquiera pueden persuadirlos para que se vayan. ¿Es tan tentador? No sé nada de eso. Después de todo, solo soy un remero. El lago azul es muy ancho. El barquero remó durante mucho tiempo sin siquiera ver el otro lado del lago. Morron estaba en trance al mirar su reflejo en el lago azul. Jefe, ¿sabe de dónde viene este lago azul? Eh, le estás preguntando a la persona adecuada. Mis antepasados han estado comiendo del lago azul durante tres generaciones. Mi padre me dijo una vez que el lago azul al principio no era un lago, sino simplemente un río normal. Pero en las guerras antiguas, el río recibió un duro golpe, lo que provocó que el lecho del río colapsara y el agua que entraba no podía salir, por lo que se convirtió en lo que es ahora. ¿Guerra antigua? ¿Qué guerra antigua? Morron se interesó cuando lo escuchó. No lo sé muy bien. Mi padre solo me dio una idea aproximada. Se dice que antes de que se estableciera Jonest, había dos tribus antiguas en esta tierra. Ambos bandos ocuparon sus propias áreas y se desarrollaron de manera constante. Pero un día uno de ellos lanzó una guerra para expandir el territorio, y el lago azul se convirtió en lo que era. Es hoy. Esto es lo que parece. Señor, por favor dígame qué tan poderosa es una persona para convertir Blue Lake en lo que es ahora. Entonces debe ser Dios. Ja ja ja, yo también lo creo. El barquero se rió mientras remaba en el bote. Morron también sentía curiosidad por esta historia general. Sabía que las dos tribus mencionadas por el barquero probablemente creían en el rey del resplandor y el rey de las sombras. Uno estaba en lo alto de la montaña y el otro escondido en el abismo. Sin embargo, siempre pensó que las dos tribus eran inseparables entre sí. Interferencia, pero en realidad tuvieron guerras en la antigüedad. Entonces tu padre te dijo cuál fue el resultado? Ja ja, por supuesto que fue el rey que descendió del cielo quien detuvo esta guerra, no hace falta decirlo. También. Morron sonrió, pero en su corazón no estaba de acuerdo. Si el rey va y hubiera tenido la fuerza para detener la guerra entre los dos dioses, la tragedia posterior no habría ocurrido. Ida escuchó a los dos charlar con gran interés. Después de charlar un rato, el barco atracó lentamente. Después de que Morron le dio el dinero al vaquero, se adentró más en el cruce de acuerdo con la ruta del mapa. Vaya, este amuleto es tan hermoso como yo. Saluba estaba sentada en una silla afuera de la puerta, jugando con el amuleto en su mano, cuando de repente un aliento de alma mezclada flotó desde la distancia. Simplemente camina hacia adelante y sube algunas cuestas, es fácil. Morron guardó el mapa. Cuando llegara al cruce, sabría aproximadamente cómo llegar. Otil de cariño, ¿quieres comprarme algunos amuletos? ¡Wow! Una voz neutral llegó no muy lejos, lo que sorprendió a Morron. Solo cuando se acercó vio quien hacía la voz hace un momento. Hermana Mizui. El cuerpo regordete frente a él, las cejas pobladas y delgadas y los labios regordetes y encantadores no son otros que Saluba, la amante de los talismán. ¡Uh uh 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 uh! Cariño, cariño, no soy una Miss Lips, soy Saluba, ¿quieres venir a mi tienda? Saluba los miró a los dos con una sonrisa y los invitó sinceramente. Morron recordó que Saluba efectivamente vendía talismanes, y había un talismán muy útil que solo se podía comprarle a ella, que era muy útil para aquellos que empuñaban clavos de hueso. El banco en el juego puede restaurar la salud a su estado completo. ¿El de aquí también tiene ese efecto? Inténtalo, Morron tomó el clavo de hueso y se preparó para clavárselo. Amigo, ¿qué estás haciendo? Al ver esto, Ida rápidamente usó el clavo de hueso para detenerlo. Lo conozco bien. Morron apartó las uñas de hueso de Ida y hizo un agujero en su propio cuerpo. Después de sentirse mentalmente cansado y perder algo en su cuerpo, Morron sintió que debería haber drenado su sangre. Morron se sentó en el banco emocionado. Después de esperar mucho tiempo, Morron no sintió ningún cambio en su cuerpo. ¡Maldita sea! Me engañaron. Morron realmente cree que este banco puede restaurar la sangre, pero parece que el juego y la realidad siguen siendo diferentes. ¡Oh, vámonos, vámonos, pérdida de sangre! Ida no pudo evitar negar con la cabeza cuando vio que Morron había estado ocupado inexplicablemente por un tiempo, mutilándose y suspirando. Necesito ganar algo de dinero rápidamente. Mírame, soy tan pobre. Siguiendo a Morron, los dos pronto llegaron al mercado de cruce al que habían llegado durante el empío anterior. Era como un centro, con un gran flujo de gente todos los días, al menos así lo parecía estas dos veces. Todas las rutas detrás del mapa conducen a la cima de la montaña. Ya no lo necesitan, pero Morron no tiene intención de tirarlo. Irá a la cima de la montaña si tiene la oportunidad. Hola, ¿podrías decirme cómo llegar a DeepMouth? Si sigues recto, verás un ascensor cuando gires en la esquina. Está ahí arriba. Oh gracias. Morron detuvo a una persona al azar en la calle, aprendió la ruta y luego caminó hacia adelante. Después de ver el ascensor que mencionó la persona, los dos finalmente llegaron a DeepMouth. En el juego, DeepMouth se encuentra entre los acantilados auradores y los picos de cristal. Está en una posición baja, como una palangana. No sé si es por eso que DeepMouth está perseguido por fantasmas que no se pueden disipar durante todo el año. Niebla. Morron sintió esto cuando apareció por primera vez. El aire a su alrededor era mucho más húmedo. Oh. ¿Eres un invitado del reino? De pie junto al ascensor, les dijo un anciano. Sí, viejo. Morron lo miró y se dio cuenta de que la persona frente a él obviamente no era el anciano insecto. El insecto en su mente estaba protegiendo el abandonado DeepMouth. Ja ja ja, bienvenido. La mayoría de la gente aquí son viajeros extranjeros. Las personas como tú que vienen del reino son realmente raras. El anciano señaló la coronilla y sonrió. Mirando en la dirección señalada por el anciano, Morron quedó atónito por un momento. Te voy a matar tilde. Vi que el cielo sobre DeepMouth de repente se dividió en dos partes por un puente que cruzaba el este y el oeste. Mirando a ambos lados del puente, no pude ver el final. Mirando más a lo lejos, Morron descubrió el puente. En realidad conecta los dos picos a la izquierda y a la derecha de DeepMouth. Ida miró en dirección a Morron y también quedó atónita. Esto, esto es. Es espectacular. Los peregrinos que originalmente llegaron a Yownest desde afuera tuvieron que caminar un viaje largo y sinuoso para llegar aquí. Pero desde que el rey estableció a Yownest, este puente apareció aquí. Es la primera vez que lo veo. Para entonces, me sorprenderé aún más que tú. Dijo el anciano alegremente. Adelante, creo que DeepMouth tampoco te decepcionará. Después de eso, el anciano se quedó donde estaba, esperando que llegara el siguiente viajero. Morron volvió a sus sentidos y recordó el propósito principal de venir aquí. Ida, ¿dónde está el formulario de pedido? Sácalo. Oh. Ida le entregó el formulario de pedido a Morron, quien luego lo colocó frente al anciano. Viejo, ¿sabes dónde está esta dirección? Preguntó Morron, señalando una parte del formulario de pedido. El anciano miró atentamente el formulario de pedido y dijo. Oh, estás aquí para encontrarlo. Bueno, hay una señal en el camino que dice Escuela de Artes Marciales Esli. Simplemente sigue la dirección. Está bien, gracias, tío. Después de eso, los dos caminaron hacia la dirección del cliente según el letrero señalado por el anciano. DeepMouth es muy similar a la aldea deshabitada que Morron encontró antes en el cruce, pero es mucho más grande que eso y hay mucha gente. Después de pasar por una docena de casas de poca altura, Morron finalmente vio el destino. Tierra. Había un letrero de madera al lado de una casa baja ordinaria con los cuatro caracteres Escuela de Artes Marciales Sly grabados en él. Morron se acercó y llamó a la puerta, esperando pensativamente. ¿Sly? ¿Qué nombre tan familiar? La puerta de la habitación frente a ellos se abrió lentamente y un cuerpo bajo con una cabeza encima de su cabeza apareció frente a las dos personas. Ida vio a Morron aturdido, se acercó y dijo con una sonrisa. Niño, ¿dónde está tu adulto? Él, uh, uh. Cuando Ida estaba hablando, Morron también volvió a sus sentidos, miró la figura frente a él y rápidamente cubrió la boca de Ida que hablaba. ¿Qué? Ida estaba confundida por la mano repentina. Cuando vio a Morron, se inclinó y dijo. Lo siento, maestro Sly. Mi amigo no lo conoce. No es mi intención ofender. Por favor, perdóneme. ¿Qué dijiste? ¿Confundido? ¿Qué tontería, discúlpate? Morron le dio una palmada en la frente a Ida y dijo enojado. Al ver la mirada seria de Morron, Ida murmuró un poco ofendida. ¿No puedes simplemente hablar amablemente? ¿Qué estás haciendo? Al mismo tiempo, se inclinó ante Sly y dijo. Lo siento, maestro. La pequeña figura frente a él no es otra que Sly, el Bonenail sage que enseñó a los tres Bonenail masters en el juego y el mismo dominó Bonenails. No eres el primero en entender mal. Está bien. No me importa. ¿Qué quieres de mí? Sly los miró a los dos con duda, y Morron se arrepintió en su corazón. Nunca pensó que esta comisión era para que Sly fuera su compañero de entrenamiento. No es de extrañar que nadie aceptara este encargo. Si supiera que el objetivo era Sly, no lo aceptaría ni siquiera hasta la muerte. Pero no hay otra manera. Si cambian la comisión tendrán que gastarse una fortuna. Morron fue cruel, sacó el formulario de pedido y se lo entregó a Sly. Estamos aquí para completar la comisión. Sly echó un vistazo a la hoja de pedidos en la mano de Morron con algunas dudas y de repente se dio cuenta. Casi me olvido de esto. Adelante. Los dos siguieron a Sly al interior de la casa. Ida miró las decoraciones circundantes, frunció el ceño y le susurró a Morron. No es el espacio aquí demasiado pequeño, no te preocupes, nuestra cancha local no está aquí, ven conmigo. Respondió Sly. Punto punto punto. Ida no se atrevió a hablar. Sly escuchó el susurro de Ida detrás de él y se inclinó para abrir una puerta secreta en el suelo. Los tres atravesaron un túnel oscuro. A medida que las luces del frente se fueron aclarando gradualmente, Morron pudo ver claramente el entorno en el que se encontraban. Se trata de un sótano mucho más grande que el espacio exterior de la casa. Hay muchas cajas dentro. Mirando hacia adentro, se pueden ver vagamente algunas velas de hasta dos personas. Aprendices. Venid aquí. Siguiendo el grito de Sly, tres figuras salieron lentamente de la oscuridad. Permítanme presentarles a mis tres aprendices, Shio, Mato y Oro. Estos dos son, Sly hizo una pausa y Morron dijo apresuradamente. Mi nombre es Morron y ella es Ida a mi lado. Sí, estos dos son los compañeros de entrenamiento que contraté para ti. ¿Un compañero de entrenamiento para ellos? ¿No están contigo? Si puedes vencerme, puedes ser mi compañero de entrenamiento. Sly se rió. Morron se sorprendió por un tiempo y luego tuvo la sensación de que si sobrevivía a la catástrofe, habría consecuencias. Resulta que no está trabajando como sparring de Sly, así que puede estar tranquilo, qué tonto. ¿Ser un compañero de entrenamiento para los tres maestros de uñas que tienes delante? ¿Sería mejor ser un compañero de entrenamiento solo para Sly? Morron estaba al borde de las lágrimas. Sly despidió a sus discípulos, se dio vuelta y les dijo a los dos. A partir de mañana, ustedes dos serán los compañeros de entrenamiento de mis tres aprendices. Deben venir a mi casa a tiempo todas las tardes. Aunque la técnica de los clavos de hueso que les enseñé es mortal, reemplazaré sus clavos de hueso por otros que no estén afilados, así que pueden estar seguros de que este trabajo no será demasiado peligroso. Aquí no incluyó comida ni alojamiento. Después de que termines tu trabajo todos los días, ven a recibirme una recompensa de 100 euros. Depende de ustedes dos decidir cómo dividirlo. Eso es todo por ahora, ¿entiendes? Los dos asintieron después de escuchar esto. Como era de esperar, fue Gio quien pudo calmar sus estados de ansiedad. Por cierto, soy una persona de mente relativamente abierta y no impediré que aprendas esas habilidades durante el proceso de sparring sin mi guía. Esli mostró una sonrisa significativa y luego dejó que los dos se fueran solos. Las dos personas que salieron de la casa todavía estaban aturdidas. Ida, ¿qué acaba de decir el maestro? Parecía decir que no sólo obtendríamos dinero, sino que también podríamos aprender en secreto sus habilidades. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Los dos alquilaron una casa cerca de Sli por 100 euros al mes, pero era mucho más espaciosa que la casa de Ida. Según lo acordado, los dos comenzaron su primera sesión de sparring en la tarde del día siguiente como estaba previsto. Teo hizo un buen trabajo y su movimiento de los clavos de hueso se volvió más poderoso, pero no fue suficiente. Mato, no seas idiota. No te detengas cuando gires. Sé decidido. Ah, Auro, idiota, no muevas los clavos de hueso como un mazo. Tan pronto como Meron entró al sótano, escuchó el rugido de Sli. No se atrevió a interrumpir, así que tuvo que hacerse a un lado y esperar a que Sli terminara su entrenamiento antes de saludar. Sli corrigió los movimientos de todos y luego se dio la vuelta para encontrarlos a los dos detrás de él. Ah, estás aquí, espera un momento. Sli aplaudió e indicó a los discípulos que se acercarán a él. La clase de hoy termina aquí. Es esta noche, usarás el conocimiento que aprendiste hoy para atacar a estos dos compañeros de entrenamiento. ¿Entiendes? Los tres asintieron y Mato dijo. Maestro, ¿y si les hacemos daño? Así que vas a reemplazar los clavos de hueso más tarde. Escucha, te voy a dar tareas de entrenamiento ahora. Dicho esto, Sli detuvo a ira. El hermano pequeño a mi lado es el objetivo de ustedes dos, Shio y Auro hoy. A continuación, le daré a este hermano pequeño una pieza de armadura. Después del final, verificaré los resultados de su curso aprendiendo de las marcas de los clavos en la armadura. Uh, maestro, ¿puedo correr? Ida hizo una mueca. Tonterías, tu misión es evitar que golpeen tu armadura. Mato, tu misión es similar, pero solo necesito que te gires al atacar. Eres diferente a ese hermano pequeño, no puedes moverte. Sli le dijo a Morron con una sonrisa y luego le dio unas palmaditas a Ida. Te dejaré sus tareas a ti. Si tu armadura no deja ningún rastro de ellos durante una sesión de entrenamiento, aumentaré tu recompensa en 20 geo. En realidad, no necesito mentirte. Está bien, estás listo para empezar. Sli se giró y se fue, y los tres aprendices también reemplazaron los clavos de hueso por otros sin afilar. Ida ya se estaba preparando y ansiosa por intentarlo. Se puso su armadura, se acercó a Teo y Auro y les preguntó. ¿Quién de ustedes viene primero? Los dos se miraron y Auro habló primero. Yo iré primero, ¿estás listo? Vamos, quiero ver qué tan capaz eres. Deja de tonterías. Dicho esto, Oro recogió los clavos de hueso y corrió hacia Ida, golpeando su cuerpo. Después de todo, Date era alguien que había visto grandes escenas. Aunque Oro era muy poderoso, no sirvió de nada. No solo su velocidad de carrera no era lo suficientemente rápida, sino que también podía ver claramente la velocidad de su clavo de hueso oscilante. Demasiado lento. Ida no pudo evitar asumir el papel de maestro y dijo mientras lo evitaba. Oro no se detuvo, sino que continuó corriendo hacia Ida. Levantó el clavo de hueso que tenía en la cintura y apuñaló a Ida con fiereza. Desafortunadamente, la reacción de Ida fue mucho más rápida que la de él, y esta vez nuevamente falló. Shio, que miró a Auro agitando fríamente los clavos de hueso desde un lado, también frunció el ceño. Aunque el hombre frente a mí parecía aburrido antes, su cuerpo era extremadamente flexible cuando peleaba. Por otro lado, Morron no tenía prisa por comenzar a entrenar con Matuo, pero le preguntó en voz baja a Matuo. Hermano Matuo, ¿cuál es la técnica de clavado de huesos que te enseñó el maestro Sly? ¿Qué tal Winluin de Slash? ¿Qué nombre tan genial? No lo aprendiste solo por el nombre, ¿verdad? Morron le preguntó a Matuo con una expresión extraña en su rostro. Matuo preguntó con una expresión natural. ¿No es esto suficiente? ¿Miu, puedes decirme qué te enseñó tu maestro? Morron miró a Matuo con una mirada astuta. Como Sly dijo que podían aprender en secreto, debería preguntar si fue un error. No puedo decírtelo, dijo el maestro, estas habilidades solo las podemos conocer nosotros mismos. Está bien, dímelo tú, no se lo diré a nadie más. Matto meneó la cabeza y se negó a decir nada. Vamos, olvídalo, Morron no cree que no podrá entenderlo en un mes. Después de ponerse la armadura que le dio Sly, Morron se quedó allí y saludó a Matuo, indicándole que podía comenzar. Matto recogió el clavo de hueso, se quedó quieto sobre sus dos pies, y luego la forma de su cuerpo cambió y comenzó a girar. Morron simplemente observó al caballo girar así, acercándose cada vez más, girándose cada vez más torcido, girando cada vez más lento hasta que se detuvo. Matto ni siquiera lo tocó. Uf Tilde Matuo vomitó varias veces en el acto, y Morron se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda para consolarlo. Es una pena, hermano Matto, que ni siquiera me hayas tocado. Lo sé, Uf Tilde Matto volvió a vomitar y lentamente se levantó para animarse. El maestro dijo, mi objetivo hoy es simplemente dar la vuelta. No decepcionaré al maestro. Luego Morron observó a Matuo repetir el proceso de girar y vomitar. Después de un tiempo, la armadura de su cuerpo todavía estaba intacta, pero no pudo evitarlo más. Hermano Matto, ¿por qué no te tomas un descanso? Si sigues haciendo esto, no podrás recuperarte. Matuo escuchó el consejo esta vez y se sentó inestable, casi aplastando a Morron. Al ver a Matuo descansando en el lugar con los ojos cerrados, Morron también lo intentó por su cuenta. Según lo que vio, el llamado corte torbellino consistía en girar a gran velocidad para lograr un rango circular de daño. Esto no es fácil. Simplemente hazlo, Morron tomó el clavo de hueso y comenzó a girarlo. Entonces Matuo abrió los ojos y vio a Morron tirado a un lado. Uf tilde. Informe especial. Informe especial. Este concurso de selección de guardia de palacio comenzará en un mes. Todos son bienvenidos a participar. Esta competencia de selección de guardias no solo es rica en recompensas, sino que también es organizada por la caballero Delia. Informe especial. Informe especial. Esta vez. En la calle de la ciudad de las lágrimas, un centinela publicaba un mensaje en el tablón de anuncios de la calle mientras gritaba fuerte. Los residentes de la ciudad de las lágrimas se emocionaron cuando escucharon la noticia. Sin mencionar lo glorioso que sería ganar la corona y convertirse en guardia en las pruebas. Las pruebas habituales son organizadas por los caballeros de Egner, y la de este año, esta vez, en realidad fue la caballero Delia. Debes saber que cada uno de los cinco caballeros tiene habilidades únicas y fuertes artes marciales. Por lo general, solo protegen al rey y rara vez aparecen. La mayoría de la gente en la ciudad de las lágrimas solo ha visto a Egner. ¿Quién no estaría emocionado de tener la oportunidad de ver Nick Draya? La gente se apresuró a contárselo y la noticia pronto se difundió por todo el país. A medida que las caravanas y la gente viajaban, la noticia se extendería como la pólvora por todo a John Est. Ha pasado medio mes en un abrir y cerrar de ojos. En el último medio mes, tanto Ida como Moron obtuvieron algunas recompensas al principio, pero no pudieron conseguirlas en los días siguientes. Todo esto se debió a Shio y Auro, o para ser precisos, Shio. Shioviolo es mucho más difícil de tratar, que es la evaluación común de Ida y Moron. Aunque no es rápido, su conocimiento es muy alto. En la batalla de medio mes con Jino, Shio ha descubierto aproximadamente las reglas de sus acciones y es extremadamente decisivo cada vez que actúa, lo que los hace incapaces de protegerse contra ellas. Lo que es aún más aterrador es que en los primeros días de este medio mes, los poderosos golpes de Shio solo usaron el clavo de hueso para balancearse. Poco a poco, cuando los dos se turnaron para luchar contra él en los días siguientes, Theo utilizó un nuevo método de apuñalamiento. Él, que ya estaba más predispuesto hacia la fuerza, casi penetró la armadura de los dos con este movimiento. Sintiendo que sus vidas estaban amenazadas, los dos le pidieron encarecidamente a Slee que les pusiera una armadura más gruesa. Como se esperaba del futuro Bonenail Master, es tan aterrador. Solo entonces Moron sintió la presión de Shio. Slee también bajó a observar varias veces durante el período de Sparling y corrigió los movimientos de Oro. Cada vez que daba instrucciones, Oro hacía progresos muy obvios. Ahora Oro también puede golpearlos a los dos muchas veces con Sprint y Job. Solo puedo decir que tu maestro siempre será tu maestro. Entre ellos, lo más incómodo fue Matú, quien vomitó mientras lo miraba. De no poder girar al principio, se volvió cada vez más torcido, y ahora puede girar de manera estable y lanzar un ataque contra ellos dos, aunque la velocidad no es muy rápida. El más optimista entre ellos es Matú. Después de llevarse bien estos días, Moron probablemente haya descubierto los temperamentos de los tres. Teo está tranquilo, sereno y serio, bueno, el estándar para una persona fuerte. Matú es optimista, entusiasta y perseverante, características típicas de un hombre valiente. En palabras de Oro, Moron podía sentir que se parecía un poco a la seriedad de Teo y la perseverancia de Matú, pero más prominentemente, podía detectar una fuerte competitividad en el comportamiento de Auro. Debido a que Teo y Oro suelen luchar contra la misma persona, cada vez que Teo deje más y más marcas en la armadura, Oro tomará la iniciativa de practicar más hasta superar a Teo. Moron originalmente pensó que era sólo una renuencia temporal a admitir la derrota, pero ha sido así todos los días estos días. No pensó mucho en eso. Es bueno ser competitivo. Después de todo, la competencia sana trae consigo progreso. En este día cualquiera en medio mes, Slee volvió al sótano y detuvo a todos. De ahora en adelante, Ida Moron, ustedes dos pueden usar clavos de hueso. En realidad, dijeron los dos al unísono. Habían sido golpeados durante el último medio mes. Sería mentira decir que no estaban enojados. Por supuesto, ese momento, las reglas siguen siendo las mismas que antes. Después de decir esto, Slee se fue. Los dos miraron a los discípulos a un lado y se miraron nuevamente. Él sonrió con complicidad, un poco aterrador. Ida sacó su uña de hueso de forma extraña y apuntó a Teo y Auro. Vamos, después de vencerlos a ustedes dos durante tanto tiempo, es hora de que me defienda. Era la primera vez que Teo veía clavos de hueso tan diferentes. Cambió su anterior indiferencia y se acercó a Ida. Ida rápidamente colocó los clavos de hueso y dijo. Como se esperaba de Shio, ¿estás listo para empezar? Teo negó con la cabeza, luchando un poco en sus ojos, pero aún no pudo contener el deseo en su corazón. Hermano Ida, un, ¿puedes mostrarme tus uñas de hueso? Ida pareció desconcertada. Nunca había visto un clavo de hueso tan hermoso. Es simplemente una obra de arte. Teo se puso en cuclillas medio agachado frente a Ida, su rostro casi tocando el clavo de hueso, su mano acariciándolo, negándose a irse durante mucho tiempo. Ida estaba un poco avergonzada y miró a Morron en busca de ayuda. Morron extendió las manos y dijo que no podía hacer nada. En su impresión, Shio era el único maestro de uñas de huesos entre los tres hermanos que cambiaron su carrera como artista después de convertirse en maestro, por lo que debe tener la tendencia a perseguir el arte en sus huesos. Solo enséñaselo. No quiero comprar tus clavos de hueso. ¿En serio? ¿Puedo comprarlo? Teo miró expectante a Ida, lo cual era completamente diferente a lo habitual. Después de escuchar esto, el rostro de Ida se oscureció de inmediato. Este tipo normalmente parecía bastante normal, ¿por qué de repente se volvió así? Le entregó el clavo de hueso a Shio y dijo de mala gana. Míralo un rato. Devuélvemelo después de mirarlo un rato. Esto es, oye, no lo agarres. Cuando Teo escuchó esto, tomó el clavo de hueso de la mano de Ida y corrió hacia un lado para mirarlo con atención. Mientras lo miraba, murmuró algo como perfecto, coincide, reemplázalo. Hermano, él ha sido diferente a nosotros desde que era niño. Mato caminó cerca de Morron y miró a Shio a lo lejos. El maestro Eslinos ha pedido que practiquemos habilidades para clavar huesos desde que éramos jóvenes. El hermano mayor es el más talentoso entre nosotros y el más rápido en aprender. Cada vez que el maestro me asigna una tarea, puedo completarla muy bien, pero tengo un temperamento extraño. Obviamente tiene el mejor talento, pero no presta toda su atención a las habilidades para clavar huesos. De lo contrario, habría comenzado. Entrenando hace mucho tiempo. ¿Eso crees? Sí, pero la segunda mitad de la oración la dijo la maestra, pero mi hermano mayor tiene ese temperamento y la maestra no puede hacer nada al respecto. ¿No envidias a tu hermano mayor? ¿De qué tienes envidia? Talento. Aunque ambos somos hermanos, nuestro talento es mucho mayor que el tuyo. No hay nada que envidiar. Tarde o temprano podré convertirme en un maestro si trabajo duro. Al contrario, envidio aún más la búsqueda de mi hermano mayor. Después de todo, parece que no tengo metas desde que era un niño. Simplemente hago lo que el maestro me dice que haga. Morron suspiró en secreto, ¿quién no es así? Solo hay unas pocas personas que tienen ideales y nunca los olvidan ni los realizan. Justo cuando estaba a punto de consolar a Matú, de repente sintió una ráfaga de viento que soplaba hacia él. No te desanimes. Tarde o temprano lo harás, Dios mío, ¿por qué empezaste a girar? Yo también quiero irme pronto. Ve a buscar mi propio ideal. Búscalo, no empieces a pensar en ello si no estás de acuerdo conmigo. Hermano Morron, muévete. Dicho esto, Matú levantó el clavo de hueso y atacó a Morron. El clavo de hueso sopló con el viento, ¿cómo podría Morron atreverse a distraerse? En el último medio mes, Jimo y Jimo también practicaron en secreto habilidades de clavos de hueso después del sparring, pero los resultados se desconocían en qué medida porque no podían usarse en el combate real. Slee dijo que Morron podría intentarlo aquí. Comencemos con el Kiklone Slash. Morron dio un paso atrás y comenzó a girar las manos como Matú. Se formaron dos torbellinos en este proceso, pero el de Matú era obviamente más fuerte. En el momento en que los dos torbellinos chocaron, muchas chispas brotaron de la intersección de los clavos de hueso. Morron voló hacia atrás, mientras que Matú retrocedió varios pasos. Lo aprendiste. Matú miró a Morron, que yacía a un lado con una expresión de sorpresa en su rostro. Morron se levantó lentamente con una sonrisa en su rostro. Si no hubiera visto que eras bastante sincero, habría pensado que te estabas riendo de mí. ¿Me has noqueado, crees que he aprendido a hacerlo? Mato negó con la cabeza. Adoptó su postura y dijo. Ahora puedes girar. Ya lo dominas. Prepárate, lo voy a tomar en serio. Cuando Matú comenzó a girar nuevamente, Morron no se atrevió a descuidarlo y preparó su postura para prepararse para la defensa. Todavía no era capaz de lanzar golpes de torbellino continuamente. El torbellino de Matú se hizo más intenso y de repente quedó suspendido en el aire. Morron pareció ver un helicóptero acercándose a él. No había otra manera, por lo que Morron no tuvo más remedio que aprovechar el lento ascenso de Matú, saltar encima de él primero, levantar el clavo de hueso y golpear hacia abajo. Había usado este movimiento contra Slee en el juego, pero ahora no sabía si funcionaría. Cuando el clavo de hueso chocó con el torbellino de Matú, la parada esperada de Matú no se produjo. En cambio, Morron fue desechado nuevamente, pero esta vez el daño causado fue mucho menor. El torbellino de Matú se detuvo gradualmente y miró pensativamente a Morron. Hola Tilde, ¿es posible romper un movimiento como este? Morron se tumbó en el suelo y miró a Matú, e inmediatamente entendió por qué el corte en ese momento no funcionó. Apuesto a que Slee no tiene el mismo tonelaje que Matú. Descansa y vuelve más tarde. Morron agitó la mano y corrió hacia Ida para mirarlo. Del otro lado, Teo observó durante mucho tiempo y finalmente le devolvió el clavo de hueso a Ida. También tomó un puñado de clavos de hueso del costado y se los entregó a Ida. ¿Qué? No puedo soportar que dan en esta obra de arte. ¿Puedes reemplazarla con un clavo de hueso? Ida sostenía el clavo de hueso en su mano, con las venas asomando, había pasado mucho tiempo desde que tenía tantas ganas de golpear a alguien. Todavía me gustas, que antes decías menos tonterías, hazte cargo. Ida sujetó el clavo de hueso con fuerza, sus piernas ejercieron fuerza instantáneamente y corrió hacia Teo. Al ver el ataque de Ida, Shio también dejó a un lado su apariencia anterior, se quitó los clavos de hueso detrás de él, los puso en posición vertical frente a su pecho y se paró en el mismo camino para reunir fuerzas. Su habilidad con las uñas de hueso es muy especial. Aunque causa mucho daño y ataca rápidamente, no es flexible. Cuando te enfrentas a Date, debes predecir su camino antes de poder atacar. Por aquí. Los ojos de Shio de repente se volvieron agudos, y rápidamente blandió el clavo de hueso en su mano, cortándolo hacia el espacio vacío en el costado. Timbre. Efectivamente, cuando cayó el clavo de hueso de Teo, Ida apareció en esa posición, y la enorme fuerza de su mano presionó contra Ida incluso el aire a su lado. Los dos clavos de hueso se cruzaron e Ida casi no pudo levantarse debido a la enorme fuerza. Ella inmediatamente voló hacia atrás sin lograr un solo golpe. Es bueno. Una voz profunda sonó en la puerta del sótano. Slee llegó aquí en algún momento y observó toda la batalla. Maestro. Los tres se saludaron y Slee agitó la mano para ignorarlo y continuar entrenando. ¿Está bien el clavo de hueso? Al ver a Ida retirarse, Teo miró directamente al clavo de hueso que tenía en la mano, pareciendo estar más preocupado por el estado del clavo de hueso que Ida. Slee entró en la habitación lateral y sacó un clavo de hueso enorme. Si miras de cerca, los clavos de hueso de los cuatro maestros y discípulos son en realidad similares, pero la baja estatura de Slee crea un fuerte contraste visual con los clavos de hueso en sus manos. Vamos, joven, atacas tú primero o lo hago yo. Respeta a los mayores y ama a los jóvenes, naturalmente tú eres lo primero. Entonces tienes que estar preparado. Ida adoptó una postura defensiva y miró a Slee frente a él. Tenía curiosidad por saber si Slee realmente podía empuñar este clavo de hueso que era varias veces mejor que él. Resulta que Slee puede moverse. No sólo podía blandirlo, sino que el clavo de hueso parecía no ser nada en su mano. En sólo un instante, Slee cortó y cortó, y la uña de hueso de Slee raspó la mejilla de Ida. Ida le tocó la cara y sintió un escozor, y luego el líquido tibio goteó lentamente de su mano. Sólo entonces se dio cuenta de que el primer enfrentamiento había terminado. ¿Cómo te va, jovencito? ¿Estás convencido? Dijo Slee con una sonrisa, y luego miró a Auro que estaba a un lado, el significado de la enseñanza estaba contenido en ello. No, no, simplemente no estaba lista. Ida dijo enojada que simplemente se había distraído y permitió que Slee tuviera éxito, por lo que esta vez tenía que ser más herida. Está bien, entonces es tu turno de actuar esta vez. Slee se quedó allí, mirando a Ida con una sonrisa. Ida no lo dudó y gritó allá vamos. Y corrió hacia Slee. Cambió la forma de su cuerpo varias veces y amagó varias veces en el camino, sólo para evitar que Slee viera su ataque. Intención. Debes saber que Teo lo había estado observando durante medio mes antes de adivinar su trayectoria general, y podría no ser 100% exitoso. No creía que Slee, que nunca lo había visto ni una sola vez, pudiera recibir fácilmente su ataque. Si Moron supiera lo que Ida estaba pensando en ese momento, definitivamente se reiría de ella. Después de varias fintas de ataque, Ida vio que Slee nos movía. Ella simplemente pensó que él no podía reaccionar, así que se agachó detrás de él, bajó las manos vigorosamente y los clavos de hueso llegaron en un instante. Dim Tilde. Slee ni siquiera miró hacia atrás, simplemente puso el clavo de hueso detrás de él y tomó el ataque a la ligera. Ida apretó los dientes, volvió a usar los pies y levantó su figura para atacar otra parte de Slee. Dim Tilde. Con otro simple movimiento, el ataque de Ida fue bloqueado nuevamente. Joven, eres un poco desagradecido. Slee dejó a un lado su sonrisa y miró a Ida, quien también se dio cuenta de que algo andaba mal. Lo siento maestro, es mi problema, pero aún así quiero intentarlo. Ida no esperó la respuesta de Slee y corrió hacia él con el clavo de hueso nuevamente. Hubo otro sonido de clavos de hueso chocando. Como era de esperar, Slee todavía estaba ileso, pero Ida ya estaba sin aliento. Ida apoyó sus piernas con ambas manos y miró la figura de Slee frente a él. No entendió cómo reaccionó Slee. Sus movimientos eran obviamente más lentos que los de Theo, pero podía bloquear sus ataques una y otra vez. ¿Soy demasiado débil? Un sentimiento de impotencia y desesperación surgió en su corazón. Odiaba este sentimiento, porque una vez que surgía, significaba que alguien importante lo dejaría. Aturdido, la pequeña figura de Slee parecía expandirse gradualmente y su rostro gradualmente se volvió feroz. A sus ojos, de repente parecía la madre de Gruz. Al ver que algo andaba mal con la apariencia de Ida, Slee agitó la mano para mantener a todos alejados. ¿Qué pasa, maestro? Al ver que algo andaba mal con la situación, Morron preguntó apresuradamente. ¿Tu amigo ha sufrido algún cambio importante recientemente? ¿Recientemente? Sucedió el mes pasado, pero él estaba bien. ¿Qué pasa? No parece que esté bien ahora. Vayan y esperen a un lado. Morron también entendió en este momento que algo andaba mal con Ida. En ese momento, los ojos de Ida estaban rojos, su respiración era pesada y sentía que su cuerpo tenía una fuerza infinita. Monstruo, finalmente apareciste. Esta vez, no dejaré que los lastimes otra vez. Dicho esto, Ida corrió hacia Slee nuevamente, su velocidad era solo un poco más rápida que antes y su fuerza también era mucho más fuerte. Al ver el ataque de Ida, Slee lo miró y bloqueó el ataque con un clavo de hueso. La fuerza de su mano hizo que el clavo de hueso temblara ligeramente. Muerte. Ida una vez más usó todas sus fuerzas para atacar a Slee, y Morron gritó cuando vio esto. Ida. ¿Qué estás haciendo? La voz de Morron hizo que los movimientos de Ida solo se detuvieran por un momento antes de comenzar a moverse nuevamente. No grites, es inútil. ¿Qué ha experimentado tu amigo recientemente? Durante la pelea entre los dos, Morron le contó a Slee lo que sucedió en el cruce el mes pasado. Ya veo, tu hermano probablemente piensa que soy es monstruo. Slee sonrió amargamente, pero luego había algo de interés en sus ojos. En este estado, Ida lo atacaría a toda costa, pero esta no era una oportunidad. Yo también estoy destinado a ser un hermano pequeño tuyo, así que lo guiaré. Entonces, Slee siguió el ritmo de ataque de Ida y los dos bandos comenzaron a pelear. Es tan caótico, mantén el ritmo. No sostengas el clavo de hueso frente a tu pecho cuando corras. No tengo suficiente poder explosivo. Necesito doblar aún más las piernas. Mientras Slee peleaba con Ida, seguía dándole consejos. Lo que sorprendió aún más a Morron fue que Ida realmente cambió como dijo Slee. En ese momento, a los ojos de Ida, la figura de su hermano mayor apareció junto a ella. En sus ataques fallidos uno tras otro, fue su hermano mayor quien constantemente lo guió para cambiar sus métodos de ataque. Ida nunca había sentido que el poder de su cuerpo pudiera ser tan poderoso. Al ver que la velocidad de Ida se hacía cada vez más rápida, su ritmo se volvía cada vez más constante y el poder de los clavos de hueso alcanzaba un umbral, Slee sonrió y dijo. Es la hora. ¿Qué? Morron estaba un poco confundido, pero al momento siguiente, vio una escena que nunca olvidaría en su vida. Ida se detuvo donde estaba, los clavos de hueso que sostenía en sus manos colgaban lentamente de su cuerpo y sus piernas estaban dobladas al límite. En ese momento, vi un rastro de fuego provocado por la rápida fricción entre el clavo de hueso y el suelo. Ida había desaparecido en el lugar. Antes de que el fuego desapareciera, Ida apareció de repente al otro lado, no muy lejos. Dos puntos y una línea, y en el medio de la línea está Slee. Explosión tilde. Slee cayó primero, Ida se dio la vuelta con una sonrisa, los ojos llenos de alivio y luego cayó lentamente. Hermano, lo hice. Joder, ¿qué fue eso de ahora? ¿Un relámpago? Morron también estaba asustado por Ida hace un momento, y corrió apresuradamente hacia Ida, y los tres hermanos también se acercaron al lado de Slee. Etilde afortunadamente, me acabo de desmayar. Morron exhaló un gran suspiro de alivio, pensó que Ida había muerto. Tu hermano es muy talentoso, pero tiene remordimientos en su corazón que le llevan a tener un carácter defectuoso. La voz de Slee llegó desde atrás y Morron dijo en estado de shock. Maestro, ¿estás bien? Jaja, con la habilidad de tu hermano, no puedes lastimarme. El paisaje es hermoso. El corte torbellino de mato selló el aire, y el corte de velocidad de oro selló el otro lado, dejando sólo un lugar para esquivar, custodiado por Teo. De hecho, los tres son hermanos. Aunque su competencia técnica es desigual, su comprensión tácita va más allá de las palabras. Morron es responsable del comienzo y los tres son responsables del final. No hace falta decir que es amargo. De esta manera, fue como si Morron no hubiera tomado el clavo de hueso y hubiera sido golpeado por tres personas durante toda la tarde. Medio mes pasó como un caballo y en un abrir y cerrar de ojos llegó el último día. Esli se paró en el sótano y les dijo a todos. Hoy es el último día de entrenamiento. De ahora en adelante, dependerá de ustedes tres practicar sus habilidades con las uñas de hueso por su cuenta. El último día, déjame ver los resultados de tu práctica de este mes. Recoge tus clavos de hueso y lucha sin escatimar fuerzas. No se preocupen ustedes dos. Si hay peligro, tomaré medidas. Por favor, no se contengan. Esli les dijo a Ida y Morron que estaban a un lado. Los dos asintieron con expresiones serias. Comenzar. Lucha por la gloria del clavo de hueso. Los dos caminaron por el cruce sin decir una palabra. Desde la inquietud de conocer a Esli al principio, hasta el alivio de descubrir que los tres discípulos aún no han crecido. Desde las prisas del principio hace un mes, hasta la habilidad y tranquilidad un mes después. El tiempo de este mes hizo que los dos se sintieran un poco reacios a irse, especialmente Ida. Sintió una sensación de pertenencia a un lugar que no había visto en mucho tiempo y no sabía por qué. Puedo ver la diferencia en ti. Mi entrenamiento de habilidades a largo plazo me ha hecho extremadamente sensible al peligro. En realidad, tu talento no es peor que el de tu hermano, pero la razón por la que me niego a darte consejos es porque no puedo ver a través de ti. Aunque no has aprendido mucho sobre tus habilidades para clavar huesos, aún puedes lograr los efectos de esas tres personas mediante la práctica a largo plazo. Esto puede considerarse como una recompensa adicional por completar tu encargo. Esto fue lo que Slee le dijo a Murron antes de irse, pero no entendió a qué se refería Slee. Sacando el mapa en su bolsillo, Morron planeó regresar por el mismo camino, justo a tiempo para comprar el estable body. A medida que la ruta se acercaba cada vez más al lago azul, la voz familiar volvió a sonar. ¡Uu uu uu, cariño tilde, has vuelto, has traído suficiente geo! Saluba seguía sentado en la silla junto a la puerta, tal como lo había visto por primera vez. Por supuesto jefe, solo estoy aquí por el talismán. ¡Uu uu uu, tómalo, es tu talismán! Después de que Morron le entregó a Gio a Saluba, obtuvo el amuleto. Tengo un mejor talismán aquí, cariño, prepara más Gio la próxima vez, creo que te emocionarás, ¡u uu uu uu! Saluba agitó su pañuelo y les dijo a las dos personas que se marchaban. Guardando el amuleto, los dos llegaron al lago azul y se encontraron con el barquero que vino antes. ¡Oh, hombre, qué coincidencia! Morron dio un paso adelante para hablar con ellos. Cuando el barquero vio que eran ellos, también sonrió y dijo, ¿el oficial invitado ha vuelto después de ganar dinero? Morron asintió, al ver que el barquero estaba a punto de hablar de nuevo, continuó, ¿qué debo decir? ¿Seguir el proceso o cortarlo directamente? Conduciendo por el lago azul, el barquero se quedó sin palabras. Ida, ¿qué te dijo el maestro Esli sobre esmovimiento? Bueno, en ese momento, sólo podía usar esmovimiento cuando tenía que usar todo mi potencial. El maestro me dijo que sería muy difícil usar esmovimiento a voluntad. Ida suspiró. Había intentado esmovimiento después de que sus piernas se recuperaron, pero la velocidad no era suficiente, la fuerza no era suficiente o el equilibrio no era suficiente, no podía alcanzar el estado en ese momento. Pero el maestro también dijo que si fortalezco mi entrenamiento, será fácil lograr el efecto en ese momento, pero es difícil decir alcanzar el estado en ese momento. ¿Qué quieres decir? Morron no entendió del todo. Quiero pensar en qué decir, debido a mi condición física, mi último golpe ya era el límite. Pero a medida que practico, mi condición física seguirá mejorando, por lo que el último límite ya no es el límite para mí. Morron pensó por un momento y dijo. En otras palabras, ¿quieres encontrar una manera de estimular el límite en cualquier momento? Sí, eso es más o menos lo que significa. Eso no es de extrañar. Es imposible para mí decirlo. Aunque Morron no tiene conocimientos de ciencias médicas, ha oído que el estado final de una persona no está determinado por la voluntad personal. No, el maestro dijo que hay una manera, pero no es realista. ¿Eh? ¿Qué dijo el maestro? Ida miró la capa que cubría su cuerpo y habló lentamente. El maestro dijo que mi estado en ese momento parecía estar dominado por la obsesión. Esto es cierto. De hecho, estaba cegado por el odio debido a mi hermano mayor. Cuando la obsesión de una persona no se resuelve, entonces esta obsesión quedará profundamente arraigada en el alma, como un sueño. En otras palabras, la obsesión es parte del sueño. Si quiero mantener ese límite, a menos que pueda entrar en el estado de sueño. ¿Estado de sueño? Sí, el maestro dijo que las únicas personas en esta tierra que pueden hacerme entrar en el estado de sueño en cualquier momento sólo pueden aparecer en la tribu de las polillas. Pero sólo unas pocas personas en la tribu Moth pueden dominar completamente este método. Además, mi obsesión casi ha sido resuelta por el maestro. Se estima que no podré alcanzar el estado en el que estaba en ese momento incluso con esto. Método. Será mejor que entrene bien. Después de escuchar lo que dijo Ida, Muron sintió arrepentimiento. Mirando hacia el lago, descubrió que había muchos más barcos. ¿Eh? ¿Por qué de repente aparecieron tantos barcos en el lago? ¿El oficial invitado no lo sabe? ¿Qué sabes? Escuché que la competencia de selección de guardia fue organizada por Nick Delia. ¿Ah? ¿Cuándo escuchaste la noticia? Ida escuchó lo que dijo el barquero y preguntó apresuradamente. Ha sido el último mes. El mes pasado. ¿Por qué no hay noticias de Big Moth? Ida estaba muy enojada y Muron le indicó que se calmara. Hemos estado en la casa o en el sótano este mes. ¿De dónde vino la noticia? Ida se sentó en el barco desesperada y suspiró. Entonces, ¿qué van a hacer? Preguntó Muron, señalando los barcos que pasaban. Por supuesto que me inscribí para competir. No sabes cuántas personas acuden en masa a la ciudad de las lágrimas estos días. Los gastos de envío que se cobran estos días son casi tantos como los míos durante dos o tres meses. ¿Registrarse? ¿No ha terminado la competencia? Ida tenía un signo de interrogación en el rostro. ¿Quién te dijo que se había acabado? La noticia se publicó hace un mes y hoy todavía está dentro del período de registro. Ida volvió a la vida y rápidamente tocó la mochila de Muron. Préstame tu clavo de hueso. ¿Qué? Solo préstame un poco, no tengo que arruinártelo, apúrate, apúrate. Al ver la impaciencia de Ida, Moron le entregó el clavo de hueso. Ida sostuvo el clavo de hueso de Moron con ambas manos, lo metió en el agua y comenzó a remar violentamente hacia adelante. Maldita sea. Te desafío a que uses mis uñas de hueso como paleta. Mucha gente en el lago vio un pequeño bote navegando rápidamente hacia la otra orilla. Lo que fue aún más extraño fue que el barquero ni siquiera remaba mucho. Hermano, ¿dónde puedo inscribirme para las pruebas? Allá en la plaza. Oh gracias. Ida sacó a morro y corrió hacia la plaza. Para ser honesto, Muron nunca antes lo había visto tan activo cuando le daba dinero a Ida. Cuanto más nos acercamos a la plaza, más intransitable se vuelve el camino. Los dos no tuvieron más remedio que meterse. Mierda, no me presiones. No te amontones. ¿No puedes hacer cola? ¿Estás calificado? Mi billetera, el asesino me quitó la billetera. Qué pervertido me tocó el culo. Los dos fueron empujados por la multitud hacia la oficina de registro. Después de completar la información, los empujaron y se fueron. Después de finalmente salir de la multitud, los dos dieron un suspiro de alivio. Dije, ¿por qué tienes tanta prisa? El registro aún no ha terminado. ¿Qué sabes? No importa cuántas personas que tengas en el sitio no se hayan registrado, el tiempo de registro para las pruebas de guardia termina tan pronto como finaliza. Si no te metes, lo creas o no, lo haremos. No podré registrarme. Vamos, la inscripción ya terminó, vamos, tomar algo. Ir. En la imponente cima de la montaña, una enorme estatua se encuentra en la cima de la montaña, con vistas a todo el reino de Ayounest. La estatua despliega un par de enormes alas y tiene una corona en la cabeza. La forma de las alas es muy similar a la forma de las capas que usan las dos personas. Está cubierto de rastros de daños por viento y lluvia. Nadie sabe cuánto tiempo lleva allí y pocas personas conocen el significado de su existencia. En esta noche oscura, los ojos vacíos de la estatua cobraron vida gradualmente y una luz naranja brotó de ellos. Después de un rato, la luz comenzó a temblar, como si estuviera inquieta y enojada. Sí. ¿Quién? Roba. B. Mi. Hijo. Gente. Sí. ¿Quién? En. Engaño. Pensamiento. Tragar. Devorar. Luz. Luz. Yo. No. Seré. Seré. Olvidado. Debido a los juicios en la ciudad de las lágrimas, el número de personas en las calles es ahora varias veces mayor de lo habitual. Después de registrarse ayer, los dos querían tomar unas copas, pero cuando fueron a la taberna del callejón, encontraron, encontraron que no había lugar para sentarse, e incluso el espacio abierto al lado de ellos estaba lleno de gente, por lo que no tuvieron más remedio que para volver a dormir. No me atrevo a salir así a la ciudad. Moron todavía estaba acostado en la cama e Ida ya se había levantado temprano y regresado de hacer ejercicio. Quedó fascinado por la sensación de poder que tenía su sparring en ese momento, lo que lo atraía incluso más que Gio. ¿Qué pasó? Cuando Moron escuchó la voz de Ida abriendo la puerta y hablando, se levantó y dijo. No conoces la situación afuera. Casi corrí hacia el lado oeste de la ciudad solo para desayunar. Pensé que ya era casi la hora, así que fui a ver a la maestra Nalis y adivina qué. ¿El maestro está afuera? No, es que el maestro puso un cartel en la puerta y contrató dos guardias. Dice. Cerrado durante la competición, los aldabas traerán sus propios ataudes. Me hizo reír. Debe ser porque el maestro estaba impaciente por el disturbio del mes pasado. Jaja, eso es escandaloso. Moron se levantó de la cama y se preparó para salir a la calle a echar un vistazo. Si quieres bajar y echar un vistazo, cámbiate de ropa. Por cierto, tienes que esconder el dinero. Cuando regresé anoche, me di cuenta de que tenía menos Gio en mi bolsillo. La ciudad es demasiado caótica ahora. Ida apretó los dientes y dijo, y Moron también pensó en ello. No hay necesidad de esconder a Gio, ¿quién puede tocarlo en su cuerpo? Necesito reemplazar mi capa. Si está dañado no sé dónde volver a conseguirlo. Después de salir, Moron sintió que lo que dijo Ida era quedarse corto. No sería exagerado decir que ahora hay tanta gente en la calle. Realmente no sé cómo hace Ida sus ejercicios matutinos. Moron tenía previsto acudir a la plaza donde se inscribió ayer para ver si había alguna novedad. Conoció a muchos forasteros en el camino. El caballero musgo, que tenía doble barba y sostenía un escudo y un clavo de hueso, estaba maldiciendo al dueño de un puesto de hierbas, diciendo que esta no era una hierba de su lado verde, así que no arruine su reputación. El guerrero hongo, que es tan delgado como un paraguas, y el monstruo gigante hongo que viaja con él, la diferencia de tamaño entre los dos también es llamativa. Aparecieron más centinelas y guardias locales, todos pensando en subir unos escalones más. También estaba el hermano Lonja, a quien Moron conoció en la encrucijada del juego, portando un arma como un cuerno gigante en su hombro. Realmente parece los dientes de un dragón. Las personas que normalmente eran difíciles de ver para Moron estaban apareciendo en la ciudad como hongos en los últimos días, pero lo que lo confundió un poco fue por qué no había visto a Mané de la Tribu Mantis. Debes saber que la Tribu Mantis es una de las tribus más poderosas de Allownest. Si vienen a competir, Moron puede tener dolor de cabeza por un tiempo. Después de abrirse paso entre la multitud, Moron finalmente llegó cerca de la plaza. Para anunciar los resultados en cualquier momento durante el juego, se instaló un gran tablón de anuncios en la plaza, pero ahora solo hay un boletín publicado en él. Moron dio un paso adelante para echar un vistazo y descubrió que este anuncio se publicó esta mañana. Contenía reglas y requisitos para la primera ronda de audiciones del equipo de guardias dos días después. ¿Equipo? Moron luego miró hacia abajo. La primera ronda de audiciones requiere que los participantes formen un equipo de no más de tres personas para realizar las audiciones en equipo. Los oponentes se determinarán mediante sorteo. Todos los miembros del equipo deben haber participado en el registro, por ejemplo. Los participantes que hayan ocultado hechos serán expulsados permanentemente de la competición. Nota. Oficina de Seguridad de la Casa Blanca. TSK, es difícil de manejar. ¿Cómo podemos solucionarlo si solo queda una persona? Moron salió de la multitud y se rascó la cabeza. Realmente no conocía a mucha gente en esta enorme ciudad de lágrimas, así que tuvo que regresar y preguntarle a Ida. Maestro, voy a participar en el concurso de selección de guardianes. Una vez me prometiste que si tengo la fuerza, me dejarás salir y correr riesgos después de que deje el ejército. Creo que puedo lograr resultados que te enorgullezcan en la competencia. La competencia durará dos días, así que no volveré a la biblioteca para ayudarte a organizar tus archivos durante estos dos días. No le informé a la maestra antes de irme porque realmente no pude encontrarte. Por favor, no no me culpes. Atentamente, Kiru. Una figura esbelta que vestía una capa azul estaba sentada en una silla, con varios tentáculos delgados expuestos desde la falda de la parte inferior de su cuerpo. Estaba leyendo una carta en su mano, su voz un poco enojada. Este mocoso es realmente malo. Se escapó sin decirle una palabra. Ya no se preocupa por mí como maestro. No te encerraré por unos días cuando regreses. La persona que está leyendo la carta es el famoso investigador de Ayounest, el autor de Legía de Ayounest y el maestro Monomón. Ignora es mocoso, ¿dónde están mis archivos de investigación de plantas? No sé si el profesor me culpará cuando vea la carta. Frente a un puesto de desayuno en la ciudad de las lágrimas, Kiru estaba comiendo cuando sintió un escalofrío inexplicable. Él era el único discípulo del maestro, y el maestro definitivamente lo culparía por huir así, pero no había nada que pudiera hacer. De hecho, mintió en la carta, diciendo que nunca había buscado Monomen. Él también está muy angustiado. Sabe que la maestra se preocupa por él, pero la maestra siempre lo trata como a un niño y no le permite involucrarse en el mundo exterior. Si realmente le dijo al maestro, todavía no puede decir en qué habitación lo encerrarán. ¿Dónde están los archivos? Debo obtener buenos resultados en esta competencia y hacerle saber al maestro que puedo salir y correr riesgos solo. Kiru se animó. Todavía era un poco tímido. Después de todo, esta fue la única vez que salió del Miss Canyon en los últimos años. Jefe. Paga la cuenta. Aquí viene mi invitado, 10 geos. Muy caro. Kweru se sorprendió. El desayuno cuesta tanto. No crees que sea de fuera de la ciudad y quieras matarlo. Jefe, acabo de comer tanto y quieres 10 geos de mi parte. ¿No es una estafa? Todos, vengan y echen un vistazo. El jefe está estafando a los clientes. Mientras decía esto, Kweru planeó llamar a la gente a su alrededor para echar un vistazo. Había aprendido mucho antes de salir. ¿Quieres engañarlo? Pero el jefe miró a Kweru así, sin ansiedad ni deteniéndolo, pero parecía que Kweru no podía detenerlo. En vísperas de la competición, todo el mundo estaba aburrido. Cualquier cosa que sucediera en la calle atraería el interés de todos. La voz de Kiru atrajo a mucha gente, incluidos muchos comensales. ¿Qué tienda está estafando a la gente? Déjame ver. ¿Ah? ¿Este dueño es una estafa? Acabo de terminar de comer aquí no hace mucho. Este hermano pequeño es tan lamentable. Lo engañaron tan pronto como llegó aquí. Mucha gente señalaba y señalaba, pero el jefe nos molestó y dijo a la gente que estaba a su lado. Si estamos engañando a alguien aquí, lo sabrás cuando vengas y eches un vistazo. No hay necesidad de juzgar desde el margen. Cuando los comensales entre la multitud vieron hablar al jefe, subieron a ver qué había en el plato de Kweru. ¿Y qué? A menudo comía estas cosas cuando estaba en el hotel. ¿Cómo puedo usar tantos geos? Kweru también se hizo a un lado y permitió que todos comprobaran. Uno de ellos hizo algunos pequeños movimientos al pasar junto a Kweru, pero estaba tan concentrado en el incidente del asesinato que no lo notó. La multitud estaba haciendo un escándalo, lo que atrajo a Morong, que caminaba por la carretera. ¿Qué? ¿Hay algún chisme? Déjame echar un vistazo. Al ver una multitud de personas apiñadas frente a un puesto, Morong pensó que no habría nada que hacer si regresaba, por lo que también podría pasar el rato afuera y unirse a la diversión, tal vez podría encontrar a sus compañeros de equipo. Con este pensamiento en mente, se abrió paso hacia la multitud. Por el lado de Kweru, los comensales también llegaron a una conclusión y uno de ellos le preguntó. Este hermanito, ¿sabes lo que estás comiendo? ¿Cómo podrían no saber esto? ¿No es la comida más común en el cañón? ¿Ya que sabes, por qué dices que el jefe está estafando a los clientes? El comensal frunció el ceño cuando escuchó la respuesta de Kweru y preguntó enojado. ¿Por qué no tiene este precio? Lo como a menudo en el cañón. ¿Cómo es posible que no lo sepa? Después de escuchar esto, los comensales se miraron por un momento, luego sonrieron y dijeron. Resulta que fue un malentendido. Amigo mío, ¿vienes del cañón? Sí, ¿qué? ¿No sabes la vida útil de este alimento? Esto no es un cañón. Recordó uno de los comensales. Sólo entonces Kweru reaccionó y le dio unas palmaditas en la cabeza. Había olvidado que esto no era un cañón, por lo que los precios eran naturalmente diferentes. Olvidé que esto no es un cañón. Míreme la cabeza. Jefe, lo siento, fui imprudente. Le daré el dinero. Mientras decía eso, Kweru se inclinó ante el jefe para disculparse, y cuando se levantó y estaba a punto de pagar, su cuerpo de repente se congeló. ¿Dónde está mi dinero? Kweru se sobresaltó y rápidamente se quitó la bata y buscó con cuidado, pero incluso después de darle la vuelta, no había rastro de geo. Estaba roto. Kweru sabía que alguien debía haberse aprovechado de la multitud y se aprovechó de su geo. El jefe nos molestó cuando vio a Kweru inclinándose y disculpándose con él, pero al ver que Kweru no sacó la mitad de un trozo de geo incluso después de cavar durante mucho tiempo, finalmente entendió que esta persona estaba aquí para causar problemas. Señor, no está aquí para causar problemas, ¿verdad? Todos vieron que el malentendido se resolvió y estaban a punto de dispersarse, dándole a Morron la oportunidad de intervenir. Sin embargo, al ver que la situación cambiaba, todos se reunieron alrededor de Kweru nuevamente y comenzaron a dar consejos. Resulta que este hermano pequeño quiere aprovecharse de él. Afortunadamente, todavía lo estaba apoyando en este momento. Sí, no esperaba que una persona tan guapa hiciera tal cosa. Los susurros a su alrededor llegaron a los oídos de Kweru, y se puso cada vez más ansioso. Después de escuchar lo que dijo el jefe, su rostro se puso rojo y replicó. ¿Cómo podría ser posible? Alguien debe haberme robado mi geo cuando había mucha gente. No puedo controlar esto. Solo sé que si no puedes pagar, llamaré a la escolta. Jefe, ¿puede darme algo de tiempo? Le daré el dinero más tarde. Eso no es posible. ¿Quién sabe si regresará de este viaje? Este es un negocio pequeño y no puedo soportar sus problemas como este, señor. Kweru no esperaba que las cosas se desarrollaran así. No tuvo más remedio que intentar ver si podía usar su identidad para ganar algo de tiempo para devolver el dinero. Jefe, mi nombre es Kweru y soy discípulo del investigador del camión Monomen. Definitivamente no le debo este dinero. Por favor, créame. ¿Monomen? Nunca había oído hablar de eso. Incluso si eres discípulo del Oro Atcher, todavía tienes que pagar las comidas. El jefe no cedió en absoluto. Kweru lo lamentó mucho en este momento. No solo no pudo devolver el dinero, sino que también perdió su reputación como profesor. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido por completo, una fuerte palabra vino de la multitud. Jefe. Pagué por el dinero de este tipo. Hermano, gracias por ayudarme ahora. Mi nombre es Kweru. ¿Y tú? Los dos caminaron uno al lado del otro por la calle. Kiru se mostró muy agradecido con la persona que le tendió una mano. Si no hubiera sido por él, le habría pedido a su maestro que lo redimiera. De nada, mi nombre es Morron, ¿dijiste que eres discípulo del investigador Monomen? Morron miró a Kiru con curiosidad. También había pensado en la relación entre los dos, y resultó que en realidad eran maestro y discípulo. Sí, ¿alguna vez has oído hablar del título de tutor? Kiru también estaba un poco sorprendido. Cuando lo dijo entre la multitud, nadie reaccionó. Pensó que nadie en la ciudad lo conocía. Por supuesto, también he leído la elegía de Ayounes de su respetado maestro. ¿Elegía? Es una oda, ¿verdad? Kiru pensó que Morron había cometido un error y amablemente se lo recordó. Sí, es cierto, justo cuando Morron estaba a punto de refutar, de repente recordó la palabra elegía, que parecía cantarse al difunto. Recordando que Ayounes todavía estaba bien ahora, rápidamente cambió sus palabras. Sí. Lo recordé mal. Es himno de Ayounes. Mira mi memoria. ¿El maestro todavía está investigando en el cañón? Sí, esta vez me escapé solo. Dijo Kiru con una sonrisa. ¿Vienes a participar en las pruebas? Kiru asintió. ¿También quieres ser guardia? ¿Está de acuerdo el maestro? Por supuesto que no. En realidad no quiero ser guardia. Solo quiero obtener buenos resultados en esta competencia para que el maestro ya no se preocupe de que yo salga a correr riesgos. Por cierto, no te preocupes, definitivamente te devolveré el dinero que acabas de pagar por mí en los próximos días. Kiru pensó en esto y dijo rápidamente. Así que eso es todo, oh, está bien, está bien, no tengo prisa por el dinero. Por cierto, ¿has encontrado a tus compañeros de equipo? ¿Qué compañero de equipo? Kiru parecía confundido. Cuando Morrón echó un vistazo, era obvio que Kiru aún no sabía sobre esto, así que algo estaba pasando. Es una competencia de audiciones. Hasta tres personas pueden formar un equipo. ¿Aún no has formado un equipo? ¿Ah? ¿Existe todavía tal cosa? Sí, está escrito en el tablón de anuncios de la plaza. Oh, originalmente planeé ir allí para echar un vistazo, pero como viste, me retrasé mucho tiempo. Por cierto, hermano Morrón, ¿ha formado un equipo? Oye, ¿no se acerca esta oportunidad? Morrón tosió dos veces y dijo. Yo ya formé un equipo, pero todavía falta una persona en nuestro equipo. Me preocupa dónde encontrarlo. Entonces, ¿puedo unirme, hermano Morrón? No se preocupe, mis habilidades con las uñas de hueso no son malas. Kiru estaba muy feliz e inmediatamente emitió una solicitud para formar un equipo. Por supuesto, no me llames hermano Morrón. Solo llámame por mi nombre real. Suena incómodo. Morrón inmediatamente hizo clic en el botón de aceptar, abrazó a Kiru y sonrió. Está bien, entonces te llevaré a conocer a mi otro hermano. Delia, ¿por qué de repente quieres organizar el concurso de selección? En el campo de artes marciales del Palacio Blanco, una figura alta que vestía una armadura blanca y sostenía un martillo gigante estaba peleando con otra mujer. La mujer tiene una cintura esbelta, viste una falda blanca y una armadura, y sostiene un delgado clavo de hueso. La gente no puede evitar admirarla, es una belleza tan heroica. La reina necesita guardias más fuertes a su alrededor y tengo que empezar a entrenarlos con antelación. Mientras hablaba, la figura de la mujer cambió y desapareció inmediatamente. Es así. Entonces dime que no y te ayudaré a vigilarlo. La figura alta que respondió no fue otra que gemo. Cogió el martillo gigante que tenía en la mano y lo apartó. Después de un sonido nítido del mango del martillo al cruzarse con el clavo de hueso, la mujer regresó al lugar original. Todavía quiero elegir por mí mismo. Además, no he estado en la ciudad por mucho tiempo. Hermano, no dudes en dejarme este asunto a mí. La mujer se quedó allí y agitó el clavo de hueso en el aire unas cuantas veces. Al ver esto, Aigmo no se atrevió a descuidarlo e inmediatamente se fue volando. Otros pueden pensar que esta mujer está practicando artes marciales, pero si así lo creen, su cuerpo desaparecerá en el siguiente segundo. Tan pronto como Aigmo se retiró no muy lejos, algunas marcas de clavos aparecieron de la nada donde estaba originalmente, y la nitidez que emanaba de ellas hizo que la gente no se atreviera a acercarse. Estás mejorando en tus habilidades. El hermano es demasiado elogiado. Esta mujer es la anfitriona de esta competencia, uno de los cinco caballeros de Allownest. Paladín blanco, Delia. Los tres no fueron a ningún lado en los dos días previos al inicio del juego y pasaron la mayor parte del tiempo en la taberna. Después de que Ida supo que Kero venía del cañón, lo llevó a charlar un buen rato. En los años en que transportaba mercancías, nunca había estado en el cañón, por lo que sentía mucha curiosidad al respecto. En solo dos días, Ida y Kero estaban casi tan familiarizados con él. La competencia llegará pronto. Aunque Morron se ha estado animando a calmarse en los últimos dos días, todavía está preocupado. Después de todo, estará nervioso aunque mida mil metros. Ese día los tres se levantaron muy temprano y caminaron hacia la plaza. Kero también se acostó con ellos. No podían hacer nada, el pobre ya estaba sin dinero. Hoy se ha instalado un enorme estadio en la plaza que hace dos días estaba vacía y hay muchos más asientos cerca para que los espectadores puedan ver la competición. No hay muchos equipos de competición en el estadio, pero el público está casi lleno. Los tres vinieron a la oficina de registro para informar sus nombres y seleccionar un capitán. Jikui y los dos se decidieron por Morron, pero Morron protestó pero la protesta no fue válida. Morron tomó el número del equipo dado por el personal de registro. 1. ¿Ah? ¿Por qué es el número 1? Acabo de ver que muchos equipos ya han entrado al campo. Nuestros números de serie se emiten al azar, no en orden secuencial. El oficial de registro sonrió y dijo. Morron estaba indefenso. Aunque el número de audiciones para esta ronda no tendría ningún impacto, quién sabe cómo serán los partidos siguientes. Después de que ingresaron al campo, pasó un tiempo antes de que todos los equipos de competencia se reunieran oficialmente. Morron miró alrededor del ring y contó, había alrededor de 31 cobertizos. Contándolos, si adivinaba correctamente, esta audición sería un concurso entre 32 y 16. Ahora los tres están muy turbulentos en sus corazones. Solo Ida se siente mejor. Después de todo, se considera que está en la Segunda Guerra Mundial. El ruido en el campo continuó durante mucho tiempo, hasta que una figura blanca, alta y esbelta apareció en el centro del ring. El ruido a su alrededor de repente se calmó, pero después de un rato, los vítores se hicieron más intensos. ¡Caballero! 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 Todos los espectadores gritaban y gritaban llamando a la gente en el campo. Ya casi estaba hecho. Delia levantó el clavo de hueso que tenía en la mano y dibujó un semicírculo desde la parte superior de su cabeza hasta el costado de su cuerpo, y luego lo llevó de regreso a su pecho. Las voces de todos se detuvieron de repente. Fin. Morron también miró con curiosidad el escenario y, de hecho, era consistente con la figura en el jardín de la reina en su memoria. Bienvenidos a todos a participar en este concurso de selección de guardianes. Soy Delia, la anfitriona de esta competencia. Después de que las palabras cayeron, Delia hizo una flor con un clavo de hueso y se inclinó ante todos a su alrededor. La primera escena produjo un placer visual tan maravilloso que el público que se encontraba al margen estalló en un estruendoso aplauso. Está bien. Es realmente divertido ver esta técnica de vuelo. Pensé que el centinela recogiendo gente era inesperado, pero no esperaba que hubiera expertos. Las tres personas se inclinaron ante los alrededores y salieron del ring. ¿Ustedes dos se quedarán aquí y seguirán mirando? Preguntó Morron. Eso es seguro. No tengo mucho que hacer hoy. Solo quiero ver los partidos de otras personas para poder prepararme para la segunda ronda. Kiruo también asintió de acuerdo con Ida. Está bien, hermano Kiruo, por favor hazme un favor y haz recados para comprar algo de comida. Dicho esto, sacó un poco de geo y se lo entregó a Kiruo. Eso no funcionará. Has estado pagando mis comidas y bebidas estos últimos días. ¿Cómo puedo? Kiruo se sintió un poco angustiado a la mitad y luego se volvió hacia Morron y le preguntó. Hermano Morron, ¿sabes dónde podemos ganar geo rápidamente en nuestra ciudad? Después de escuchar esto, Morron todavía no sabía qué quería hacer Kiruo, así que lo pensó y dijo. Comer algo no cuesta mucho. ¿Por qué les importa esto? Además, ahora que soy tu capitán, tienes que ayudarme a jugar. ¿Puedo darte hambre? Está bien, date prisa y vete. Pero, oh, no pienses tanto. Nuestro capitán es rico, así que esta pequeña comida no es nada. Ida también dijo descuidadamente. Hermano Morron, hermano Ida, definitivamente los ayudaré a obtener un buen resultado en esta competencia. Está bien, está bien, no puedo decir si eres tan fuerte como nosotros dos. Morron le arrojó a Gio y Kiruo ya no se negó. Tomó a Gio de manos de Morron y salió. Los tres vieron el partido hasta la tarde y solo terminaron ocho o nueve partidos. Hasta ahora, Morron ha descubierto cuatro equipos relativamente fuertes. Un grupo está compuesto por la Triwongo. Aunque no son fuertes en combate, parecen tener una conexión espiritual. Morron apenas movía la boca cuando los veía competir, pero siempre puede responder a tiempo a los ataques desde rincones ciegos. Un equipo estaba dirigido por el hermano Lonja y dos guerreros corporales. No hace falta decir que el poder destructivo del hermano Lonja. Los dos guerreros más pequeños también estaban equipados con escudos redondos y no se vieron afectados en absoluto al enfrentarse a sus oponentes. ¿Cuánto daño se necesita para ganar el juego? Un equipo está compuesto por guerreros musgo. Cada uno de ellos es una combinación de escudos clavados. A diferencia de los anteriores, estos tres guerreros escupirán una especie de bola verde espinosa desde larga distancia para reprimir al oponente. Su batalla es usar esta característica agota al oponente, lo que resulta en la incapacidad de luchar en combate cuerpo a cuerpo y perder el juego. El último es también con el que Morron tiene más problemas en este momento. Está compuesto por tres grandes centinelas con armadura roja. Sus enormes cuerpos y los clavos de hueso y escudos que sostienen en sus manos no aceptan sus acciones. Cada golpe es rápido y violento. Y poderosos, incluso derrotaron a todo el equipo contrario con una sola persona. Es difícil de manejar. Supongo que no será fácil jugar el próximo partido. Morron miró a los dos equipos que peleaban en el escenario y se mostró un poco desinteresado. Descubrió que había muy pocos partidos reñidos en este juego. Eran el tipo de partidos fuertes y reñidos. La mayoría de ellos eran casi aplastantes. Ida, ¿viste caras conocidas en esta competencia? Ah, parece que he visto a la mayoría de ellos, especialmente a los tres grandes centinelas. El año pasado, su fuerza se ubicó entre los tres primeros. ¿Los tres primeros? Por cierto, ¿quién fue el campeón el año pasado? Déjame pensarlo, no recuerdo bien su nombre, pero es muy poderoso, ¿sabes? Compitió solo. Solo. ¿Se ha cambiado el sistema de competición? No, aunque los siguientes juegos fueron para un jugador, participó individualmente en las primeras rondas y también se enfrentó varias veces a los cinco mejores equipos de esa sesión. ¿Tan fuerte? Cuéntame más. No recuerdo bien su nombre, pero sé cómo pelea. No solo puede volar, sino que también puede controlar muchos clavos de hueso por sí mismo. En su competencia por equipos, si tu oponente no tiene la capacidad de volar, solo será torturado por los clavos de hueso que controla hasta que pierda la capacidad de luchar. Incluso si puedes volar, será difícil acercarte a él. A él. ¿Por qué? Debido a que la mayoría de las personas presentes no veían de dónde salían sus uñas y dónde desaparecían, el oponente a menudo perdía el juego por confusión. Morron lo pensó basándose en lo que dijo Ida y descubrió que, de hecho, existe un guerrero en el juego que cumple con estas características. ¿El campeón del que hablas lleva una capa roja y dos cuernos en la cabeza? Sí, sí, ¿lo has visto? Morron estaba seguro de que era Cerrug de quien Ida estaba hablando. Escuché a otras personas describirlo, pero no esperaba que él fuera el último campeón. ¿Qué pasó después? Voy a ser guardia, ¿cuál es el punto, joder? Ida le dio unas palmaritas fuertes a Morron y no dijo una palabra durante mucho tiempo. Hola Tilde, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Quién es esa persona en tus gradas? Solo mira, me pegaste, vete a la mierda. Las tres figuras que estaban en el escenario sostenían cada una un enorme clavo de hueso y llevaban una corona blanca similar a una corona en sus cabezas. También tenían un pañuelo de seda rojo envuelto a su alrededor. El aura que emanaba de sus cuerpos hizo volar la pesada capa detrás de ellos. Elevar. Sorprendentemente, son los tres hermanos maestros de las uñas de hueso. ¿Por qué están ellos aquí también? Morron miró al escenario y vio que había otro enemigo poderoso. Llegaron los tres hermanos y el maestro Esli también debía estar cerca. Morron se levantó y miró a su alrededor y, efectivamente, vio la figura de Esli al otro lado del ring. Morron sacó a Ida y caminó hacia allí. Quiru vio que los dos se levantaban y rápidamente los siguió. Maestro astuto. Esta frase la pronunció Quiru primero. Esli caminó hacia Quiru con una expresión de sorpresa en su rostro y luego miró a las dos personas a su lado. Quiru, ¿tu maestra te dejó salir? ¿Por qué saliste con estas dos personas? Quiru sonrió tímidamente después de escuchar esto, haciendo que Yi y Mo se sintieran avergonzados. No, me escapé por mi cuenta. ¿Por qué está el maestro Esli aquí? Esli miró a las tres personas en el ring. Trae a mi aprendiz aquí para practicar. Resulta que la persona en el escenario es tu discípulo. No te he visto en mucho tiempo. ¿Por qué no vienes al instituto a sentarte? Quiru le ayudó a Esli a sentarse debajo del cobertizo, mirando la figura agitando clavos de hueso en el escenario, los recuerdos volvieron a él. Viejo, ya soy viejo y todavía no tengo energía para correr como antes. Es mi último deseo enseñarles lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Cuando Ida vio esto, dijo humildemente. Maestro, no parecía que no tuviera ninguna energía cuando me venció. Entonces lo creas o no, te volveré a vencer. Punto punto punto. La batalla en el escenario terminó rápidamente. Aunque las habilidades en artes marciales del oponente no eran malas, en comparación con la cooperación de los tres, actuaron como moscas sin cabeza y realmente no tenían poder para defenderse. Hermano Moron, ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí para ver nuestro juego? Los tres salieron del ring. Mato vio a las dos personas al lado de Esli desde la distancia, caminó rápidamente hacia ellos y dijo con entusiasmo. Hermano Mato, ¿es posible que estemos aquí para competir? ¿Ah? ¿Aún no es tu turno? Moron guardó silencio, Ida no dijo nada y Shio le dio unas palmaritas a Mato. Ellos fueron los primeros en levantarse. La escena estuvo en silencio por un rato. Jeje, fui a comer en ese momento y no presté atención. Mato se rascó la cabeza y se rió. Por cierto, maestro, ¿quién es la persona que está a tu lado? Los tres miraron a Quiru con cierta confusión en sus ojos. Este hombre parecía tener una buena relación con el maestro, pero nunca lo habían visto antes. Mi nombre es Quiru, hola. Quiru se levantó y saludó. Esto puede considerarse como la mitad de tu hermano mayor. Esli señaló a Quiru y dijo. Hermano mayor. Esta vez fue el turno de sorprenderse a ellos tres. Jeje, el maestro me ha enseñado algunas cosas superficiales. No me atrevo a tomarlo en serio. Esli le dijo a Quiru, sintiéndose un poco avergonzado. Cuando viajé a Aionest, su maestro me ayudó. Para pagar mi amabilidad, le enseñé a su discípulo algunas habilidades con clavos de hueso. Ese discípulo es Quiru antes que tú. Ya tengo un discípulo, por lo que es un inconveniente para mí volver a ser discípulo, pero si el maestro me enseña sus habilidades, lo trataré como a un medio discípulo. Dijo Quiru con una sonrisa. Solo entonces Morron entendió por qué las habilidades de artes marciales de Quiru en el juego eran tan poderosas. Resultó que Sli también estaba involucrado. Un grupo de personas charlaba en el cobertizo y no vio el siguiente partido. No mucho después, cayó la noche y los 32 equipos también derrotaron a 16 para avanzar. Todos. La primera ronda de audiciones de hoy ha terminado. Todos los equipos calificados están invitados a participar en el próximo juego pasado mañana. Me gustaría establecer las reglas primero. El juego de pasado mañana se basará en un sistema de clasificación de puntos. Cada equipo tendrá tres puntos básicos. Se suma un punto por ganar el juego y se deduce un punto por perder el juego. Puedes designar a tu propio oponente, pero no se puede repetir. Si un equipo es invitado por otro equipo después de una batalla, tiene derecho a rechazar. Si varios equipos designan al mismo equipo al mismo tiempo, el equipo seleccionado seleccionará al oponente. El equipo seleccionado también puede optar por enfrentarse a varios equipos al mismo tiempo. Si gana, obtendrá todos los puntos del otro equipo. Al final, avanzarán los cuatro equipos con mayor puntuación. Les deseo a todos buena suerte en las artes marciales. El día del partido de puntos iba a ser aún más animado, con mucha gente haciendo apuestas fuera del juego en la apertura. Todos, por favor, pasen y echen un vistazo. Entre los 16 equipos que participan esta vez en la competición por puntos, ¿quién se clasificará para las semifinales? Wow Trading Company garantiza calidad, haga sus apuestas en la inauguración. Mucha gente se reunió frente al puesto y Morron también se acercó a echar un vistazo. Apuesto al número 25, 50 euros. Ese hongo tiene telepatía y otras habilidades a primera vista. Con tan buena cooperación, el que no entre, entrará. TCH, la telequínesis es inútil. Debes ser fuerte cuando salgas a mezclar tus fuerzas. Apuesto 100 euros el día 14. ¿Conoces el contenido de oro de los tres primeros el año pasado? Un grupo de niños ignorantes usa su propia visión estrecha para especular sobre el camino de los demás. Creo que esta persona que compite sola es inferior a los demás. Apuesto por el número 29. Este chico tiene apariencia de campeón. Sin mencionar que hubo un análisis detallado de cada equipo frente a este stand, que fue muy diferente a los resultados que observó ayer. ¿Dónde está mi equipo? Tenía un poco de curiosidad por saber qué decía este puesto sobre ellos, y después de buscar durante mucho tiempo, finalmente lo vio en un rincón. En el equipo no. Uno, sólo uno de los tres jugadores ha participado en la competencia, y su récord es extremadamente pobre. Los otros dos son desconocidos. Mostraron estilos extraños en la batalla. Aunque aún no se conoce su fuerza, se puede contar toda la historia de un vistazo. Probabilidades en vivo. Uno a 50. ¿Cuál es el concepto de uno a 50? El favorito para ganar es uno a tres. Varios otros equipos que analizó antes fluctúan entre uno y diez. Incluso el número 29, en el que sólo participa una persona, tiene probabilidades de uno a 20. ¿Miras con desprecio a la gente, no? Morron estaba muy enojado y le dijo en voz alta a la persona que abrió el mercado. Apuesto al número uno. Tengeo. Maldita sea, me asustaste, pensé que ibas a hacer una gran apuesta. ¿Siguiente número? No le pasa nada a tu cerebro, ¿verdad? Si no sabes apostar, sigue a mi hermano y te ayudaré a ganar. El siguiente número es peor que el número 29. Aunque no sé si está imitando al campeón anterior, pero una persona puede entrar entre los 16 primeros, que es mejor que el número 1. Después de que Morron hizo su apuesta, se escapó. Temía que los chismes a su alrededor perturbarán su mente taoísta. ¿Hay alguien participando este año? Las palabras de las personas a su lado cuando hacía apuestas habían llegado más o menos a sus oídos, y ahora esperaba cada vez más este partido de puntos. Bienvenidos a la prueba de guardia de hoy. Hoy, la competencia será una competencia por puntos. Entre los 16 equipos, 4 competirán por la siguiente ronda. Entonces, ¿qué equipos avanzarán a las semifinales? Esperemos y veremos. Después de que cayeron las palabras, el personal anunció a todos en la audiencia. La competencia de puntos ha comenzado oficialmente. ¿Qué equipo sube primero al escenario y anota el primer punto del juego? Aunque las voces del personal eran apasionadas, ningún equipo en la audiencia se movió y la escena no pudo evitar sentirse un poco incómoda. ¿Quieres ocultar tu fuerza? Esto no es factible. Al ver que no había ningún movimiento, Morron se volvió para mirar a Dicui y los otros dos. ¿Qué tal si subimos primero y nos llevamos el premio mayor? Caminar. Ir. Una persona sugirió, dos estuvieron de acuerdo, tres miraron la figura y saltaron al escenario en un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Parece que ya hay equipos que no pueden esperar. ¿Cuál elegiste? Morron no pensó en eso y le preguntó al responsable. ¿Puedo echar suertes? El miembro del personal quedó atónito y sonrió. Por supuesto, ya lo hemos preparado. ¿Quieres fumarlo tú mismo? Gracias. El miembro del personal sacó un número del número que tenía en la mano y miró hacia el costado del campo. El desafío número uno quiere desafiar es, el veintiuno. El número veintiuno estaba en el equipo de Mosknit. Mientras las palabras caían, su grupo también se paró en el ring. Inmediatamente surgieron víctores ensordecedores de la audiencia. El primer partido fue contra el equipo popular, lo que hizo que todos lo esperaran con ansias. ¿Están preparadas ambas partes? Según las antiguas reglas, comienza la caída de piedras. Al ver que ambas partes no tenían objeciones, el árbitro inmediatamente arrojó en alto la piedra que tenía en la mano. Queruida, escucha con atención, lo más probable es que el oponente use ataques de largo alcance para reprimirlo primero. Cuando llegue el momento, quédate detrás de mí y te abriré el camino. Las dos personas a su lado asintieron. Cuando la piedra cayó al suelo, fue exactamente lo que pensó Morón. Los tres caballeros Mos en el lado opuesto de repente escupieron muchas bolas con púas al aire. Aunque la arena era grande, no era fácil esconderse. ¿Cómo era de esperar? Sígueme. Morón dio un grito bajo, sostuvo el clavo de hueso con ambas manos y comenzó a girar hacia adelante. Corte torbellino. Los clavos de hueso que giraban rápidamente de Morón crearon una zona segura para los dos de Yicui. Cuando las bolas con púas en el cielo cayeron hacia los tres, fueron rebotadas por las uñas de hueso de Morón una por una. Maldita sea, ¿cómo pudo este equipo hacer esto? El capitán Mos observó todo el juego ayer y descubrió que efectivamente había varios equipos que podían frenar su consumo, pero no el que tenía delante. Había calculado mal. Prepárate para el combate cuerpo a cuerpo. Mantén tu escudo. Los otros dos caballeros Mosque escucharon la orden rápidamente recogieron sus escudos y adoptaron una postura defensiva. Los dos Yicui no se quedaron quietos. Después de que todas las bolas con púas rebotaron, inmediatamente vieron un paso adelante y los dos clavos de hueso atacaron los lados izquierdo y derecho respectivamente. Dim tilde. Desafortunadamente, el escudo del Mosque Nick ya había sido instalado y los clavos de hueso que lo golpearon no causaron ningún daño. En cambio, el impacto del rebote les provocó dolor en las palmas. Los dos se retiraron a Morron, Ida frunció el ceño y dijo. Amigo, ¿tienen escudos, qué debemos hacer? Un doble ataque. Quirrudo negó con la cabeza cuando vio a las otras tres personas formando un grupo espalda con espalda. No, no funcionará si están apiñados. Entonces sepáralos. Sigue mis órdenes. Morron se adelantó, juntó las manos, inclinó el cuerpo nuevamente y le gritó a Quirrudo. Sube. Quirrudo no dudó cuando vio esto, inmediatamente pisó la mano de Morron y fue arrojado al centro del Mosque Nick. ¿Destruir desde arriba? El capitán Mosque vio esto y quiso levantar su escudo, pero tenía miedo de ser atacado de frente. Extiéndanse. Rocí en bolas de espinas desde la distancia. Después de eso, los tres se retiraron en diferentes direcciones, pero cuando el capitán vio la sonrisa en los ojos de Morron, se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera. No te vayas todavía. Aunque reaccionó, ya era demasiado tarde. Cuando Morron vio a las tres personas separadas, le gritó a Ida. El de la izquierda, flanquéalo. Morron inmediatamente corrió hacia el solitario caballero Mos a la izquierda. Ida fue más rápida y ya había llegado detrás del hombre. Las uñas de hueso de las dos personas fueron cortadas al mismo tiempo. Los puños del Mosque Nick eran difíciles de vencer con cuatro manos. Al escuchar sólo un grito, los dos hombres lo derrotaron inmediatamente y lo dejaron inconsciente. Los dos caballeros musgos restantes se reunieron y les escupieron frenéticamente bolas espinosas. Morron levantó el escudo esparcido por el suelo y cortó con un movimiento poderoso, golpeando el escudo vivo contra los dos caballeros de musgo, abriendo un camino. Un camino seguro. Después del juego, la puntuación del no. 29 llegó a 12 puntos, lo que hizo que todos debajo del ring se sintieran más estresados. Ida, 12 puntos, luego, si queremos alcanzarlo, tenemos que ganar 8 juegos seguidos. Ida miró las puntuaciones en el tablón de anuncios y respiró hondo. Y hay que asegurarse de que no tome medidas. Esta puntuación se lo pone difícil a todos. En la actualidad, parece que sólo podemos competir por los tres últimos puestos. Sólo hay un día para la selección de los cuatro primeros, y si no hay descanso en el ring peleando, sólo puede haber 40 o 50 partidos en un día. Si todos los equipos en el campo se dividen en partes iguales, es imposible que nadie supere a Gallian. Por supuesto, esto sólo se basa en la situación más ideal. La realidad es que habrá equipos populares que ganen más puntos en este día, siempre que se deba maximizar su número de desafíos. El no. 14 rápidamente se dio cuenta de esto e inmediatamente subió al escenario y eligió a un oponente más débil entre los 16 mejores. Sí, la parte más importante es elegir un equipo débil para lograr el tiempo requerido. Minimizar. Los rostros de los oponentes elegidos eran muy feos. Después de todo, el puesto 14 estuvo entre los tres primeros el año anterior. Enfrentarlos sin duda resultaría en una deducción de puntos, pero no pudieron rechazar el desafío, por lo que no tuvieron más remedio que pararse en el ring. Cuando la piedra cayó al suelo, el número 14 inmediatamente comenzó a caminar hacia el lado opuesto. Como centinelas grandes, no podían correr rápidamente debido a su tamaño, pero gracias a esto, junto con los grandes escudos y clavos de hueso en sus manos, tenían habilidades extremadamente únicas. Con sus habilidades ordinarias de defensa y combate, los tres actuaron al mismo tiempo, sacando a todos sus oponentes del ring en un solo encuentro. Después de que el árbitro anunció el final del juego, él no. 14 no bajó del ring. En cambio, apuntó con el clavo de hueso a otro equipo más débil y comenzó la siguiente ronda de pelea. ¿Puede seguir siendo así? Morron señaló al centinela en el escenario y le preguntó a Ida que estaba a su lado. Sí, el equipo que está en el escenario puede optar por continuar el desafío por su cuenta. ¿Esto no consumiría el tiempo de otros equipos? No, después de tres juegos, si alguien no puede soportarlo, puede desafiarlo en la dirección opuesta y la gente en el escenario no puede negarse. ¿No está escrito en las reglas? Esto es algo que se acordó en partidos anteriores, por lo que el árbitro no dijo nada al respecto. Realmente no es riguroso. Entonces, ¿no tendremos que pelear con estos grandes porclavos para huesos más tarde? A Morron le dolió la cabeza al pensar en esto. Si nunca bajan, probablemente sea eso. Después de tres batallas consecutivas, el número 29 en el escenario salió conscientemente del escenario. Temían que se ocupaban el ring por mucho tiempo, número 29 se sentiría insatisfecho y los atacaría. Aunque los tres equipos en el partido de ahora no eran fuertes. Equipo, pero esto no significa que definitivamente puedan derrotar al no. 29 debido a su fuerza. Al ver que la arena estaba vacía, Morron inmediatamente llamó a Iku y a los dos para que saltaran al escenario. Al mismo tiempo, el Mostean no. 21 también saltó al escenario. Una sonrisa apareció en los ojos de Morron, miró al capitán de enfrente y dijo, ¿qué? ¿Aún quieres toparte con nosotros? Bah, qué mala suerte. Solo espérame. El rostro del capitán Moss estaba sombrío. No esperaba volver a encontrarse con este equipo. Aunque estaba seguro de que no volvería a caer en los trucos de Morron, no se atrevió a correr riesgos. A su equipo ya no se le podían deducir puntos, por lo que se dio la vuelta con una palabra dura. Bájate del escenario. Los tres equipos acaban de ser desafiados. Morron evitó los equipos que había analizado y eligió tres equipos más impopulares como ellos para desafiar. Escuche, entre los equipos que acabo de elegir, el último equipo es más débil que los otros dos. Morron les dijo a los dos. En los próximos tres partidos, quiero que ganemos solo dos, y... Debemos ganar duro. Vamos a perder uno de esos partidos contra el equipo más débil. ¿Por qué? ¿No queremos nuestros puntos? Ida parecía confundida. Ahora no conocemos la fuerza de esos equipos fuertes, así que si queremos sumar suficientes puntos, para estar seguros, solo podemos intentar elegir entre equipos débiles. Si ganamos, solo podremos ganar tres partidos seguidos, tres puntos como máximo, pero ¿qué pasa si perdemos y perdemos contra un equipo débil? Morron miró a Ida a un lado y parpadeó. ¿Deduciremos un punto? Ida lo miró y dijo. Morron se cubrió la cara y no pudo soportar mirar directamente el coeficiente intelectual de Ida. Entiendo. Lo que el capitán quiere decir es mostrar debilidad al enemigo. Cuyru lo entendió y aplaudió. Así es. Si queremos seguir ganando tres partidos seguidos, inevitablemente nos encontraremos con equipos fuertes. Pero si les damos a los siguientes equipos una ilusión de debilidad, entonces algunos equipos tomarán la iniciativa de desafiarnos. De esta manera podremos tener más oportunidades de competir y sumar más puntos. Y de, parece que este es realmente el caso, entonces no tendremos que perder de vez en cuando en el futuro. Los ojos de Ida se iluminaron y entendió lo que quería decir Morron. Oh, podemos hacer inferencias de un ejemplo, de hecho, pero no perderemos mucho. Después de todo, solo hay unos pocos equipos débiles, y pronto serán divididos por otros. Depende de si tenemos suerte o no. No. Se alcanzó el consenso. Frente al siguiente oponente, los tres no usaron toda su fuerza, pero todos usaron su toda su fuerza. Después de todo, todavía tenían que practicar seriamente, de lo contrario otros pensarían que estaban haciendo trampa. Como esperaba Morron, el último equipo no era tan fuerte como los dos primeros y perdieron el juego como estaba planeado. Realmente no sé cómo ganaste esos dos juegos hace un momento. ¿Cómo puedes estar todavía entre los 16 primeros con este tipo de fuerza? Muy débil. El capitán del último equipo se paró frente a Morron y sonrió con desdén. Morron lo miró, la ira no podía ocultarse en sus cejas, pero su corazón estaba lleno de alegría. Sí. Más fuerte. Humillanos severamente. Pero el deseo fue en vano. El capitán del lado opuesto se fue después de burlarse de algunas palabras, y los tres, Morron, también bajaron al ring desesperados. Mato en la distancia se rascó la cabeza y le preguntó a Sli a su lado confundido. ¿Cuándo se debilitó tanto el hermano Morron? No creas en el comportamiento de ese niño, es un fantasma. El hecho fue tal como esperaba Morron, justo un momento después de que cayeron, otro equipo impopular saltó para desafiarlos. En lo que respecta a la competición actual, parece que hay cuatro plazas para clasificarse, pero cualquiera con buen ojo sabe que en realidad solo les quedan dos plazas por las que luchar. Sin mencionar que Galeón es uno contra nueve, y los tres primeros resultados del equipo Sentinel también han llegado a la arena. Todos tienen miedo, por lo que si esos equipos impopulares quieren clasificar, solo pueden elegir primero a los equipos más débiles. El equipo de Morron no rechazó el desafío, lo que sorprendió a todos en la audiencia. ¿No sería demasiado irracional continuar la batalla en este estado? Las tres personas caminaron lentamente hacia el escenario y comenzaron el juego en medio de la preocupación y dudas del árbitro. Vamos, las tres personas del lado opuesto parecen agotadas, que sean nuestros primeros puntos. Correr. La batalla en el ring parecía extremadamente trágica, con muchas manchas de sangre apareciendo en las comisuras de la boca de Jikwi. Al final, consiguieron la victoria con dificultad, al menos eso pensaban sus rivales.